Música Tiene la palabra el diputado Cristian Guevara. Gracias señor presidente. Con base al inciso tercero del artículo 67 del Real, solicito modificación de agenda para incorporar una pieza de correspondencia que contiene solicitud de diputados del Grupo Parlamentario Nuevas Ideas, en el sentido de que se emita pronunciamiento público en el marco de celebrarse el 3 de mayo de cada año, Día Mundial de la Libertad de Prensa, en reconocimiento a todas las personas y profesionales que de manera responsable se dedican a generar contenido a través de los diferentes medios de comunicación, por lo que además solicito que esta pieza de correspondencia oportunamente se aprueba con dispensa de trámites. Solamente señor presidente. Gracias diputado, por favor haga llegar a esta presidencia su solicitud. Quienes estén de acuerdo con la propuesta de modificación de agenda que realizó el diputado Cristian Guevara, favor votar. Se cierra la votación. Con 62 votos a favor queda aprobada la modificación en la agenda. Para continuar, Romano 8, lectura y distribución de correspondencia. Piesa 1A. Solicito de diputados del Grupo Parlamentario Nuevas Ideas, en el sentido de que se emita pronunciamiento público en el marco de celebrarse el 3 de mayo de cada año, Día Mundial de la Libertad de Prensa, en reconocimiento a todas las personas y profesionales que de manera responsable se dedican a generar contenido a través de los diferentes medios de comunicación. En esta pieza de correspondencia se solicitó dispensa de trámites, por lo cual le solicito a la diputada Elisa Rosales dar lectura a la pieza correspondiente. Con mucho gusto, presidente. San Salvador, 2 de mayo de 2023. Secretarias y secretarios, honorable Junta Directiva, Asamblea Legislativa presente. En nuestra calidad de diputados de la Asamblea Legislativa y en uso de las facultades que la Constitución de la República nos otorga, a ustedes con todo respeto exponemos que en el año 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el día 3 de mayo de cada año como el Día Mundial de la Libertad de Prensa, con el objeto de fomentar la libertad de prensa en el mundo, a reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es esencial para el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas. Este año, particularmente, se conmemora el 30 aniversario de dicha declaratoria, la cual se encuentra enmarcada en los grandes avances que ha tenido a lo largo de los años la libertad de expresión y el establecimiento de una prensa libre. Ahora no solo representada por los medios impresos tradicionales, sino por el auge y la expansión de las nuevas tecnologías, de la información y de las comunicaciones, que han permitido la libre circulación de la información alrededor del mundo y el acceso irrestricto de la información veraz y en tiempo real. A millones de personas a nivel mundial que antes carecían de libre acceso a la información de los medios tradicionales. Es así como la libertad de prensa se constituye como el medio idóneo para garantizar el ejercicio del derecho fundamental de la libertad de expresión, lo cual se concretiza hoy en día a través de los diversos medios de comunicación digital que brindan a la población información veraz y responsable por medio del uso de las nuevas tecnologías de la información. No obstante, en nuestro país, por años, la libertad de prensa se circunscribió a lo que algunos medios tradicionales dominados por círculos de poder consideraban que debían informar a la población, por lo que la libertad de expresión siempre estuvo prisionera de lo que estos medios decidían, que era adecuado para que la población conociera, de acuerdo a su conveniencia política y económica. Fue entonces que esta nueva Asamblea Legislativa consideró que era necesario un cambio para desarraigar la vieja forma de hacer prensa, siendo una de sus primeras acciones el no permitir que estos medios se siguieran beneficiando del bolsillo de los salvadoreños al no pagar impuestos. Asimismo, y debido al auge de las nuevas formas de comunicar a la población, a través de las redes sociales como Twitter, YouTube y otros canales, esta Asamblea tomó la decisión de generar espacios adecuados para que tanto los periodistas como los youtubers y además personas que se dedican a generar contenido informativo puedan realizar de forma digna y adecuada sus labores dentro de esta institución, lo cual ha sido replicado por las demás instituciones del Estado, a fin de que puedan difundir sin matices ni de forma tendenciosa lo que ocurre en nuestro acontecer nacional, y principalmente los cambios positivos que El Salvador está teniendo bajo el liderazgo de nuestro presidente Nayib Bukele. Lo anterior se constituye como un acontecimiento histórico, ya que la nueva Asamblea Legislativa decidió abrir sus puertas no sólo a aquellos medios que tradicionalmente se han dedicado a realizar periodismo con otros fines y que a pesar de ello tienen el derecho de ejercer su labor, sino que recibió en su seno a la ciudadanía, para que ellos como sujetos activos de la sociedad se conviertan en observadores y creadores de opinión y criterio para la población. Es por ello que en concordancia con la Organización de las Naciones Unidas, el 30 aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa debe de ser un momento para poner en el centro a los medios independientes, pluralistas y diversos, como factor clave para disfrutar de todos los demás derechos humanos, ya que según establece el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la libertad de expresión es un derecho fundamental al expresar que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. En razón de todo lo antes expuesto como nueva Asamblea Legislativa, felicitamos a todos los comunicadores y personas que de forma responsable se dedican a generar contenido a través de los diferentes medios de comunicación, escritos y digitales, para garantizar el acceso de los salvadoreños a información veraz y oportuna. Asimismo, ratificamos la libertad de prensa en El Salvador, la cual debe ejercerse de forma responsable por todos los actores que realizan la función de informar a la población a través de cualquier medio de comunicación, comprometiéndonos a tutelar el derecho a la prensa, para asegurar a los salvadoreños el disfrute de sus derechos fundamentales, promoviendo la expresión del mayor número de voces, puesto que la información no deberá ser nunca patrimonio o mercancía, sino un derecho al que todos deben acceder. Por lo que solicitamos que se emita un pronunciamiento público en medios de comunicación escrita, así como en canales de radio, televisión y redes sociales de esta Asamblea, el día 3 de mayo de 2023, en el marco de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, a fin de generar un espacio para evaluar el estado de la libertad de expresión en nuestro país, así como para fomentar la participación de todas aquellas personas que con responsabilidad y a través de las nuevas tecnologías se dedican a brindar a la población información veraz de todo lo que acontece en nuestro país. En espera de contar con el apoyo, nos suscribimos y anexamos proyectos de pronunciamiento Dios, Unión, Libertad y consigna la firma de varios diputados del Grupo Parlamentario Nuevas Ideas. Presidente, con su autorización me permito dar lectura al proyecto de pronunciamiento. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, en el marco de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, este próximo 3 de mayo expresa Romanos 1. Sus felicitaciones en el marco del 30 aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa, a todas las personas y demás profesionales que de manera responsable se dedican a generar contenido a través de los diferentes medios de comunicación, escritos y digitales, para garantizar el acceso a la población a información veraz y oportuna. Sobre el acontecer de nuestro país y especialmente sobre los cambios reales y positivos que El Salvador está viviendo actualmente. Romano 2. Su satisfacción por el involucramiento que los creadores de contenido digital están teniendo a través de la apertura de nuevos canales y formas de informar a la población en tiempo real, sin matices ni de forma tendenciosa. Sobre lo que el gobierno central y esta nueva asamblea se encuentran realizando para el beneficio de los salvadoreños en nuestro país y de nuestra diáspora y los principales cambios positivos que se han generado en favor de la población. Romanos 3. Su exhortación a todas aquellas personas que se dedican a informar a la población para seguir desempeñando su labor con responsabilidad, con responsabilidad, honorabilidad, honradez, independencia, imparcialidad y veracidad, poniendo en debate público asuntos vitales para la democracia, la cultura y el desarrollo de nuestro país, no sujetándose a agendas de grupos de poder que pretendan mantener prisionera a la población salvadoreña de lo que ellos consideran como la verdad. Romanos 4. Su determinación para seguir generando espacios y oportunidades reales y tangibles para que quienes se dedican a la labor de informar y especialmente los creadores de contenido digital puedan realizar su labor en condiciones dignas y de seguridad, que procuren el fomento de los nuevos canales de información y que les permitan llevar a la verdad a la población, sin limitaciones, censuras, hostigamientos o acosos, por parte de poderes fácticos que buscan manipular la verdad a su conveniencia. Romanos 5. Su compromiso de seguir legislando para tutelar de manera adecuada el derecho de todos los salvadoreños a la libertad de expresión, así como para garantizar su acceso a la información veraz en toda la República y a todos los compatriotas que se encuentren fuera de nuestras fronteras patrias, ratificando de esta manera nuestro compromiso como Asamblea Legislativa con la libertad de prensa y los principios fundamentales que le rigen, en respeto a los derechos humanos más fundamentales de nuestra población. Dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo, a los dos días del mes de mayo del año 2023. Leída la iniciativa, Presidente. Gracias, Diputada. A consideración del Pleno, la dispensa de trámites de la pieza de correspondencia que ha sido leída. Quienes estén de acuerdo, favor votar. Se cierra la votación con un voto en contra y con 63 votos a favor. Se aprueba dispensar los trámites. A discusión, el fondo de lo solicitado. Tiene la palabra el Diputado José Urbina. Muchísimas gracias, Presidente. Muy buenas tardes, población salvadoreña, que está sintonizando el trabajo de la nueva Asamblea Legislativa. Y también a todos los compatriotas, invitados especiales, que nos acompañan en cada plenaria. En el contexto del Día Mundial de la Libertad de Prensa, es un momento oportuno para hacer una reflexión sobre un hecho histórico. Quiero aprovechar para sumarme a la felicitación de nuestro Presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, por la decisión inteligente, valiente, de abrir este órgano de Estado a los creadores de contenido, youtubers, y facilitarles a ellos también el acceso libre para que puedan hacer su trabajo. Es importante decirlo que este marca un presidente importante en este momento de democracia que vive El Salvador. Este es un síntoma de salud democrática. cuando nos exponemos a que nos juzguen, cuando nos exponemos a que también puedan informar rápidamente, internamente, de lo que sucede acá. Pero hay algo fundamental que debemos comprender. El Salvador no solamente está garantizando la libertad de prensa, sino además está garantizando la seguridad, la integridad de los que ejercen el periodismo en El Salvador. ¿Cuántos periodistas, profesores de periodismo, estudiantes de periodismo fueron asesinados por culpa de las pandillas? Incluso cuando yo estudiaba periodismo en la Universidad de El Salvador, tuve compañeros que tuvieron que huir debido a las pandillas. No terminaron su profesión, el anhelo de convertirse en periodistas en El Salvador, porque el clima de violencia era tan grave que no les permitía finalizar sus carreras. Hoy vivimos un tiempo distinto, pero es importante entender cómo se ha pensado la libertad de prensa en El Salvador. En nuestro país, un pequeño grupo de poderosos empresarios, de medios de información, han controlado y se han presentado como los dueños de la verdad. Y esto tiene un fin económico claro, porque son empresas de la información. En los gobiernos pasados, cada año le repartían a estos grupos de poder mediático cerca de 80 millones de dólares. Eso era la libertad de prensa. De ese pastel publicitario, el 60% se lo entregaban a la televisión, el 20% a la radio, el otro 20% a los periódicos. Y los medios alternativos que recibían, los pequeños medios de comunicación, no recibían nada. Siempre estuvieron marginados. Entonces, tal cosa como la libertad de prensa realmente nunca existió. Lo que existía era un gran negocio con la información. Y llegó a tal punto el descaro de estas grandes empresas que se presentaron como el árbitro moral de nuestra historia. Ellos decidían qué era bueno y qué era malo para El Salvador. Ellos eran capaces de ungir o de imponer candidatos presidenciales. Y también eran capaces de atacar a cualquier candidato que les cayera mal. Ellos decían qué fiscal estaba bien para El Salvador, qué magistrado estaba bien para El Salvador, qué diputado estaba bien para El Salvador, o qué funcionario estaba bien para El Salvador. Pero si a alguien les caía mal, agarraban la prensa como instrumento de ataque y les hacían juicios mediáticos públicos para destruirlos. Así ha funcionado la realidad de El Salvador. De ahí venimos. Pero los tiempos van cambiando y gracias a las nuevas tecnologías se ha venido democratizando el acceso a la información. Recordemos que hay una relación directa entre libertad de prensa y derecho a la información. Pero El Salvador no siempre fue libre de tener acceso a la información, porque siempre se impuso un solo punto de vista de estas grandes empresas por fines económicos. Así funcionó El Salvador por tanto tiempo. Pero ahora, con las nuevas tecnologías, la población tiene tantas opciones disponibles para informarse. Llama la atención que estos medios tradicionales de prensa dicen que se respete la libertad de prensa, pero de inmediato algunos periodistas de esos que se consideran apóstoles de la sagrada verdad rápido reaccionaron hablando mal o atacando a los youtubers, a los creadores de contenido. ¿Y de qué se trata esto entonces? ¿Acaso no se trata de que nos respetemos y de que todos tengamos la posibilidad de hacer nuestro oficio? El pueblo salvadoreño es el que decide al final de cuentas qué medios consumir y qué culpa tiene un youtuber que tenga más audiencia que una televisora o que un medio escrito que en el pasado se creían intocables, pero que ahora pocos, pocos, pero muy pocos los leen. Esas son las nuevas realidades que hay que entender y la salud democrática de un país no la mide un grupo de empresarios de la información. Se mide con la libertad que tiene toda la nación para expresarse. Que a un periodista o que a un medio de comunicación no le guste el éxito que está teniendo el Salvador no significa que tenga derecho a mentir porque la libertad de prensa no le da ese derecho. Pero sin embargo estamos viendo el uso de la desinformación escudándose en la libertad de prensa. El mejor ejemplo lo vimos en la pandemia. Llegó al punto las Naciones Unidas y la OMS de alertar de una epidemia de desinformación porque los medios tradicionales no estaban informando responsablemente. Este derecho lleva responsabilidades y la responsabilidad no solamente tiene que ver con informar lo que a mí me gusta o no me gusta. Tiene que ver con el respeto a los otros. Sin embargo la prensa es curioso que a pesar de que el Salvador está a punto de cumplir un año sin homicidios y de ser el país más seguro eso para ellos no es noticia no es relevante. ¿Qué es información entonces para ellos? Y este es un llamado que reflexionen también no se necesitan ríos de sangre o guerras para hacer un buen periodismo. Lo cierto es que el Salvador ya cambió y yo invito a la prensa tradicional a que cambie también porque el Salvador ha cambiado el país ha cambiado la gente ha cambiado ahora el micrófono se le da a todos los ciudadanos porque ya no le tienen temor a las pandillas ¿cómo se usó la libertad de prensa en gobiernos de arena y el FMLN? Para prestarle el micrófono a cabecillas de pandillas la libertad de prensa no se puede utilizar para infundir temor y terror en lugar de darle el micrófono a la gente para hablar de sus temores de sus miedos y su deseo de que el Estado los protegiera le daban el micrófono a las pandillas todos recordamos la conferencia de prensa que daban cabecillas de pandillas esa era la libertad de prensa de ahí venimos El Salvador es distinto ahora este órgano de Estado le ha mandado un mensaje importante a otras naciones estamos abiertos a que creadores de contenido a que youtubers también tengan acceso para que comuniquen y es que la población tiene derecho a escuchar la multiplicidad de opiniones posibles la realidad es multiforme con múltiples puntos de vista pero no es correcto que algunos medios nieguen y no quieran ver la nueva realidad y la nueva realidad es que El Salvador es mucho más seguro es un país distinto donde se le pone el acento a los derechos de la población y no hay derecho más sagrado que el derecho a la vida y ese se está protegiendo incluyendo a periodistas y hay que entender claramente que la prensa es parte de la sociedad no está encima de la sociedad todos tenemos igualdad de derechos y oportunidades respetémonos este es un nuevo El Salvador que se está construyendo sobre la base de los derechos de la población así es que de nuevo reitero la felicitación a nuestro presidente Ernesto Castro por esta decisión felicito a los youtubers creadores de contenido y a todo periodista que quiera un mejor país para todos muchas gracias presidente gracias diputado tiene la palabra la diputada Marlene Funes buenas tardes gracias señor presidente un saludo a los diputados que se encuentran en el desarrollo de esta plenaria y también a los que están siguiendo la plenaria a través de los diferentes medios de comunicación y a las personas que le dan cobertura a esta plenaria la libertad de prensa está íntimamente ligada a la libertad de expresión y también al derecho a la información pero una información veraz una información que no vaya cargada de mentiras ni de hipocresías por eso es que es importante recalcar el papel que juegan los que comunican a la gente el 5 de abril del año 2022 esta nueva asamblea legislativa aprobó una ley que precisamente coarta el derecho a la libertad de prensa en nuestro país y por eso tenemos hasta funcionarios sancionados por la emisión de esa ley la libertad de prensa significa que todo periodista creador o creador de contenido pueda tener libertad para llevar adelante su labor sin temor a violencia o detención injusta en el año 2022 en El Salvador 10 periodistas se vieron obligados a salir de este país dos de ellos pidieron asilo en un país vecino en ese mismo año la asociación de periodistas salvadoreñas dijo que estábamos en un punto crítico porque se estaban dando denuncias como hackeos a teléfonos e incluso espionaje a los medios de comunicación a lo que hoy llaman plumas pagadas o periodismo incómodo eso también es coartar la libertad de expresión el colega que me antecedía decía respetémonos y aprendamos a tolerar aquello que no nos gusta pero acá cuando el periodismo es incómodo lo acosan lo persiguen lo vapulean e incluso lo amenazan no lo digo yo lo dice el informe de la APES que registró para el año 2021 y 2022 125 agresiones a periodistas en su mayoría fueron cometidos por funcionarios y gente vinculada al Estado en menor cantidad por personas particulares en el año 2020 la APES reportó 129 agresiones a periodistas uno de los más sonados y más conocidos fue la retención que se dio de un periodista que cubría una nota investigativa de cómo se estaba construyendo el centro de confinamiento del terrorista noticia que le dio la vuelta al mundo porque retuvieron al periodista y también le decomisaron su equipo y le obligaron a borrar lo que había grabado aquí se habló hoy de libertades se habló de que antes se repartía el pastel con los medios tradicionales a mí me gustaría que también le explicaran al pueblo salvadoreño cómo reparte hoy el gobierno el pastel y a quién se lo reparte porque déjenme decirles también que esconder la información y declararla bajo reserva total también es coartar y limitar el derecho a la libertad de prensa el derecho a la información que es muy fundamental me parece hipócrita estar diciendo que tenemos derecho a la información cuando acá se ha caracterizado por esconder la información no sólo a los periodistas sino que también a la población salvadoreña día internacional de la libertad de prensa de qué libertad estamos hablando cuando la asociación de periodistas salvadoreños ha denunciado incluso que en algunas televisoras o medios de comunicación despiden a sus trabajadores periodistas por no ceñirse a una línea editorial hoy sólo queda decir la libertad de prensa en nuestro país está coartada el día que todos estos creadores de contenido que hoy vienen a la asamblea legislativa puedan tener acceso a la información que esta asamblea y que el gobierno ha declarado bajo reserva entonces vamos a poder decir que hay libertad de prensa y sobre todo que ustedes los creadores de contenido van a poder llevarle a la población una información veraz pero yo los invito a ustedes a los que se les ha dado apertura en este pleno legislativo que vayan a las diferentes instituciones del estado y que pidan información a ver si se las dan a ver si no les emiten un oficio donde les digan esta información ha sido declarada bajo reserva cuando todos esos muros caigan cuando ustedes los creadores de contenido puedan tener acceso a eso ustedes van a poder transmitir a la población pero mientras eso no pase seguirán existiendo grandes muros que imposibilitan la libertad de prensa la libertad de expresión pero que sobre todo limitan el derecho a la información que tenemos todos y todas en este país buenas tardes gracias diputada tiene la palabra la diputada Sueci Callejas gracias presidente buenas tardes colegas y buenas tardes a todas las personas que están pendientes de la realización de esta plenaria en especial también a los salvadoreños en el exterior que seguramente ya han salido a sus trabajos cuando yo escucho intervenciones como los de la colega diputada que acaba de de intervenir me gustaría lanzar una pregunta díganme el nombre de un solo periodista un solo comunicador que esté preso al que se le haya bajado algún contenido al que se le haya bloqueado desde el estado con un nombre ustedes ya harían bastante la APES o quien sea un nombre una persona yo sé que sería su sueño que lo llegaran a buscar pero no ha sucedido entonces yo me pregunto ¿y de qué están hablando? ¿cuál es la persecución que hay aquí? ahora una cosa es que ustedes tengan realmente el ánimo de ser perseguidos y otra muy distinta es que esté sucediendo no está sucediendo no hay ni una sola persona ahora bien momento también es bien peligroso creerse el único dueño de la verdad y que solamente lo que dicen estos medios de comunicación es lo cierto y es lo que hay que consumir y es lo que hay que creer ayer de hecho yo estaba viendo en redes sociales con TikTok sobre una nueva iniciativa que se llama bueno que pretende hacer un filtro que es para ellos ellos van a revisar todo lo que sale en las noticias y ellos son los que van a depositar en ese otro lugar las noticias que ellos consideran que han sido que han pasado por por el filtro de la verdad de ellos y es que lo interesante de la era de la comunicación es que precisamente ya no solamente podemos ver un solo lado de la información como sucedía en los noventas o incluso a principios de los 2000 aquí en El Salvador o en los ochentas en donde solo había dos periódicos de mayor circulación que además todas las leyes obligaban a que las publicaciones se hicieran casi que en esos periódicos no podían poner el nombre pero básicamente era para ellos todas las instituciones de gobierno tenían un contrato para esos periódicos todas todas las instituciones del gobierno les pagaban mensualmente y cuando hablan de los de los canales de televisión que se han visto obligados a despedir personas miren que quieren quieren que rescatemos a los privados los canales de televisión privados son una empresa y se manejan como tal son privadas no son del Estado si no tienen buenos planes de gobierno de gestión es problema de ellos incluso incluso un productor de ese canal salió explicando cuál había sido el problema es una banca rota es una quiebra lo que sucedió en esa empresa que quieren que hagamos que rescatemos empresas privadas que no saben gestionarse porque quiero decirles también de que parte de toda la corrupción del Estado ha sido precisamente pagarles a los medios de comunicación desde los gobiernos de turno para que digan lo que quieren poner en las noticias y ustedes no me pueden decir que no sabían porque el partido que representan estuvo 10 años jugando ese juego y ahora lo interesante es que la comunicación se ha democratizado eso tiene por supuesto como todo un abanico de opciones que el consumidor debe elegir antes el problema era que el consumidor no tenía posibilidad de elegir porque los dos periódicos tres periódicos decían lo mismo entonces de nuevo una sola persona con nombre y apellido que ustedes puedan decir que lo han ido a sacar de su casa por una noticia que vio y está preso una sola persona porque ahora no hay ni ética ni nada o sea sacan las noticias no hay ninguna investigación atrás dicen que dijeron que a lo mejor son chambres institucionalizados cero ética pero lo que pasa es que incluso los gobiernos los medios pagados por soros también se han quedado sin dinero entonces han tenido que cerrar pero eso no es culpa del gobierno salvadoreño eso es mala gestión empresarial de ellos no tiene absolutamente nada que ver y una cosa es la apología del delito o del terrorismo una cosa es difundir los mensajes de las pandillas para miedo de la población y otra muy distinta es la libertad de expresión y también recordemos otra cosa la libertad de expresión no es absoluta todo derecho termina donde empieza el derecho y las libertades de los demás y en nombre de la libertad de expresión es que les digo ejérzanla hablen con propiedad digan un nombre un nombre una persona no los que ustedes se imaginan es que a lo mejor no un nombre señalen pero señalen bien señalen con nombre y apellido digan quien y entonces tal vez los podamos tomar en serio gracias presidente gracias diputada tiene la palabra diputada Claudia Ortiz gracias presidente muy buenas noches colegas diputados diputadas y el pueblo salvadoreño que ve la estación plenaria de este día desde sus hogares o desde otras plataformas en este día la asamblea legislativa está discutiendo la emisión de un pronunciamiento por la libertad de prensa el día internacional de la libertad de prensa y yo me pregunto ¿es en serio? ¿es en serio? ¿por qué un pronunciamiento defendiendo la libertad de prensa de parte de la bancada mayoritaria es cuando menos indignante por decirlo menos y también es patética la forma en la que tratan de defender algunas acciones y de componer algunas cosas que son indefendibles a ver ¿por qué es hipócrita esto? ¿por qué ese pronunciamiento está plagado de incongruencias? hay decenas de periodistas en el exilio en El Salvador periodistas verdaderos que han tenido la valentía de plantarse frente al poder y decir por ejemplo que el director de centros penales está ocupando reos por ejemplo para construir en un terreno privado expliquen eso hay decenas de periodistas en el exilio por haber revelado cosas que no son convenientes a la propaganda gubernamental y realmente el periodismo es fundamental en la democracia y el periodismo que a ustedes les incomoda es también el periodismo que ha revelado la corrupción del pasado y está revelando la corrupción escandalosa tan o más escandalosa que está ocurriendo en estos momentos también y el presidente de Sonora de la Asamblea pues remató diciéndole a los periodistas que se vayan es eso libertad de prensa es eso respeto a un pilar tan importante de la democracia como lo menciona este pronunciamiento es indignante y es una sinvergüenzada hablar de libertad de prensa cuando miembros de la bancada mayoritaria han atacado personalmente a periodistas cuando les hacen preguntas que no les gustan también no hay que quitar el dedo del renglón y no hay que olvidar que aprobaron una reforma para que fuera delito y establecieron pena de prisión de hasta 15 años para los periodistas que publiquen información producida por las pandillas que no solo criminaliza el periodismo sino que también atenta contra el derecho de la población de informarse adecuadamente además están los casos de Pegasus un software que solo se le vende a los gobiernos y que muchos periodistas salvadoreños en los momentos donde estaban haciendo investigaciones claves que tocaban el poder detectaron que sus teléfonos celulares habían sido infectados con ese software espía no hay que olvidar también que una de las primeras acciones que hizo esta asamblea legislativa hace ya dos años fue mandar al archivo una ley de protección de periodistas y comunicadores una propuesta de ley que ya estaba bastante avanzada en la respectiva comisión y que además había sido propuesta por los mismos periodistas hablemos también de cómo se reparte el pastel yo les reto nieguen nieguen que su gobierno no ejerce fuertes presiones a los diferentes medios de comunicación a través de la pauta de publicidad gubernamental nieguen que no ocupan los medios públicos pagados con los impuestos de los salvadoreños como la televisión legislativa o el canal 10 y otros también que están en poder del CONAB para difundir propaganda gubernamental nieguenlo y buen provecho a la población salvadoreña que en este momento cena o a los que no cenan porque no está alcanzando porque el dinero no les alcanza a la población salvadoreña pero el gobierno sí le alcanza para pagar propaganda a la gente no le alcanza para comer pero hay millones de dólares invertidos en propaganda gubernamental en medios públicos en medios privados y en las plataformas digitales y la colega que me intercedió pedí un nombre Mario Gómez estamos hablando de generadores de contenido también de libertad de expresión de la ciudadanía de quitar intermediarios de democratizar la comunicación Mario Gómez informaba a través de las plataformas digitales como un ciudadano en ejercicio a su derecho sobre los riesgos de adoptar bitcoin como una moneda de curso legal y este ciudadano fue detenido ilegalmente y tan ilegalmente que ni siquiera la Fiscalía General de la República sabía qué delito se le estaba atribuyendo y ahora Mario está exiliado también para salvaguardar su integridad física ahí está su nombre diputada ahí está su nombre diputada no hay un juicio que lo demuestre diputada pero sí está demostrado que hubo una detención arbitraria así que vamos a celebrar vamos a dar un comunicado un pronunciamiento por la libertad de prensa pero en El Salvador no se respeta la libertad de prensa la bancada mayoritaria no protege la libertad de prensa porque no les conviene porque no dimos cuenta de la corrupción de Saca de Funes de Sánchez Serén por los periodistas y es necesario que esta asamblea legislativa regule y si quieren trabajar por la libertad de prensa regulen la protección a los periodistas que se plantan frente al poder pónganse los candados abramos también todos los todas las listas de información reservada reformemos la ley de acceso a información pública pero no para bloquear la transparencia reformemos así como la propuesta que presenta esta diputada hace dos años para ser más transparente la asamblea legislativa más transparente las instituciones del estado pero eso no es lo que están haciendo este pronunciamiento es cuando menos indignante y patético porque quiere esconder una realidad que no se puede esconder y la verdad tiene que ser nuestra aliada siempre gracias presidente muchas gracias diputada tiene la palabra el diputado Romeo Auerbach gracias presidente buenas noches ya compañeros diputados y diputadas y sobre todo a nuestros jefes que son los que nos ven por los diferentes medios la gente el pueblo voy a tratar de volver a lo que estábamos porque estamos hablando de un pronunciamiento por la libertad de prensa pero la oposición que cariñosamente le digo chiquitinada se va bien rápido por por otro lado gastos de publicidad y no han entendido la definición de lo que estamos haciendo desde hace 30 años se conmemora el 3 de mayo como la libertad de prensa y esto va amarrado al derecho a la información ¿por qué? porque la libertad de prensa por ejemplo es como decía la diputada que me antecedió creo que ella fue lo que lo nombró algo que estaba investigando unos periodistas sobre el director de centros penales y no lo publicaron pues esa es la libertad de prensa ¿o qué quiere? ¿hasta ahí es la libertad de prensa? ¿o les prohibieron publicarlo? ahora otra cosa es que separemos también en la prensa qué tipo de periodistas yo lo divido bien fácil vean los buenos periodistas y los chiquiperiodistas pero otra diputada del FMLN daba datos y decía que su fuente es la asociación de periodistas del Salvador ¿qué es eso? no es nada que represente a los periodistas del Salvador de hecho invito a los periodistas buenos de Salvador que son la mayoría hagan una asociación hagan otra no es prohibido que haya otra para que haya una buena asociación de periodistas yo escuchaba al expresidente de APES decir en un programa que a él le gustaría desde su casa censurar YouTube sería chivo dijo eso es APES yo a veces digo que APES no sé por qué se llama APES vean solo le ponemos una T y una A y apesta no han entendido otra cosa también algunos iluminados ahí que formaron un subgrupo y que dijeron que ellos iban a hacer el filtro para ver si los que el contenido de los youtubers estaba bueno o no estaba bueno primero qué clase de filtro si a ellos nadie los veía nadie los lee y quiero decirles que y se los voy a dar con datos quién si es el filtro el filtro es la gente si no no hubiera cerrado canal 33 porque lo dejaron de ver y los anunciantes pues no son dundos vean no van a estar pagando por un canal que no ven cerró la prensa gráfica del diario de hoy no cierra porque hay un buen empresario salvadoreño dueño de una cadena de supermercados que lo sigue patrocinando y está bien está en su derecho de lo contrario ya hubieran cerrado y a mí no me alegra que cierre yo quiero que existan más canales más periódicos y más youtubers también más creadores de contenido lo que pasa que tenemos que entender que el filtro si es la gente la gente decide qué va a ver y ahí viene armado lo que yo les decía de la libertad de prensa con el derecho a la información la ciudadanía tiene derecho a una información pero a una información verás dos casos más yo como diputado cuando me agarran los medios contesto y a veces me doy cuenta que me preguntan repito del diario de la prensa gráfica porque son bien mentirosos y lo he comprobado lo que yo digo no es lo que ponen esa no es libertad de prensa eso es ser un actor político como lo fueron antes pero es que como solo estaban ellos me acuerdo el diario de hoy para la elección de 1989 puso mañana elecciones todos a votar y abajo dos fotos Alfredo Cristiani y Francisco Merino eso que es pero hay más cosas por ejemplo también para que le entendamos porque distorsionamos solo estamos haciendo un pronunciamiento por la libertad de prensa y aquí no solo hay libertad de prensa aquí los diputados los ciudadanos y quien sea puede decir lo que se le antoje a favor o en contra de cualquier grupo yo leía también en el diario de hoy una vez que decía economista dice que no se van a cumplir las metas de esto y del otro y yo dije que serio vea ese titular y fui a leer y el economista era Rafael Lemos ex candidato diputado de arena que fuente digo yo más confiable pero ya no lo ven ya no lo leen ya la prensa gráfica ha caído inclusive en el efecto Nostradamus ellos el viernes están imprimiendo el periódico del domingo ya saben lo que va a pasar todo el sábado se imaginan me imagino que el consejo editorial dijeron de todos modos lo paja publicamos entonces imprimamos el viernes los dos diarios sábado y domingo ahí les va a los suscriptores valientes que quedan todavía todavía entonces es la conmemoración de la libertad de prensa y eso en el salvador si hay aquí tenemos muchos medios escritos radiales y televisivos para escoger de todos los colores y sabores no es mi culpa que a esos medios donde van a despotricar contra el gobierno pues los estén viendo poquitos pero son libres pueden hacerlo y un periodista me dijo pues sí pero y entonces que quiere usted que los medios solo hablemos bien del gobierno y yo le dije no que hablen la verdad y hoy por hoy los salvadoreños cuál es la verdad están contentos con el gobierno que tienen y si esa es la verdad porque van a publicar mentiras pueden quebrar si siguen publicando mentiras van a ver fuentes de empleo que se van a perder y eso a mí no me alegra pero entonces todavía están a tiempo de componer la libertad de prensa que hay y eso es lo que estamos conmemorando nada más no otro tipo de cosas como siempre se salen por otros temas aprovechando como ya estamos estamos a ocho meses de las elecciones porque las de diputado arrancan el 4 de enero por internet entonces estamos a ocho meses de las elecciones pero todavía no ha empezado la campaña tienen que calmarse y al final lo importante de una de una proclamación como esta es reconocer lo que ya existe es que aunque no lo hagamos desde hace 30 años las naciones unidas dijo que el 3 de mayo es el día internacional de la libertad de prensa y eso se mantiene en el salvador gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra la diputada Ana Figueroa gracias presidente buenas tardes colegas diputados y diputadas un saludo a la población salvadoreña y también a nuestra querida diáspora que siempre está pendiente de nuestro trabajo legislativo conmemoramos mañana el día internacional de la libertad de prensa este día se conmemora desde el año 1993 cuando se declaró así en la asamblea general de las naciones unidas mañana se cumplen 30 años de esa declaratoria y hay que reconocer que es un tema crucial para cualquier sociedad democrática y en particular me gustaría felicitar por esta iniciativa de este pronunciamiento del presidente Ernesto Castro y también destacar como en el salvador esta libertad tan fundamental ha venido evolucionando a un punto tal en el que hoy los salvadoreños podemos elegir de qué forma nosotros nos podemos informar mejor informarnos con quienes buscan la verdad de manera profesional y no como activistas políticos así como aquellos a los que nos quisieron acostumbrar los gobiernos anteriores en las palabras de nuestro presidente Nayib Bukele que tuiteó hace poco en todos los países de Latinoamérica dice el presidente hay medios y periodistas y lo pone entre comillas pagados por Soros pero en realidad no son periodistas son activistas políticos con una agenda mundial definida y perversa y esto ha sido creo yo más que evidente para todos pero hay buenas noticias y es que este monopolio de la información se acabó y ahora por el contrario le damos la bienvenida a la democratización de la información si eso los deja sin negocio bueno eso ya es otro tema realmente si eso los saca del país porque ya no les genera dinero eso no se llama exilio eso es no saber conectar con la gente eso es no saber informar que es lo que la gente en realidad está viviendo a esos que salieron dizque exiliados hacia un país vecino después de querer desinformar a los cuatro vientos a toda la comunidad internacional y a la misma población salvadoreña que por cierto estaba viviendo una realidad bien diferente al final les tocó dar su brazo a torcer y decir que sí que en efecto las pandillas aquí se habían acabado y que la gente ahora vive en paz y después de eso dijeron ok nos vamos adiós y es que ya no pudieron seguir mintiendo era insostenible mantener esa esa mentira a lo largo de tanto tiempo ni modo hay que buscar otro lugar donde se pueda seguir mintiendo de la forma en que ellos lo hacían en los gobiernos anteriores hasta llegaron a matar varios periodistas y ahora vienen a darse golpes de pecho dizque defendiéndolos ahora por otro lado ahora sí tienen una total libertad de informar de la manera en que ellos mejor les parezca y bueno ahí va a depender de la gente cómo ellos se quieren informar mejor y ya eso es todo el país cuenta con una gran variedad de medios de comunicación en ese momento periódicos revistas canales de televisión estaciones de radio estos medios tanto públicos como privados tienen total libertad de informar de opinar de criticar de la forma que mejor les parezca y sin ningún temor de ningún tipo ya si se van a otros países porque de verdad el negocio ya no les da más y porque tienen algún otro negocio en consideración que aquí de verdad ya es insostenible porque aquí todos podemos hacer uso de esta libertad de expresión y siempre obviamente que respetemos los derechos de los demás en otros países tal vez el amarillismo sigue vendiendo pero en nuestro país creo que ya hemos pasado esa página gracias a Dios es importante recalcarles a ustedes población salvadoreña también que todo el trabajo que nosotros realizamos desde esta nueva asamblea legislativa siempre buscamos hacerlo por ejemplo accesibles a ustedes por radio por televisión por redes sociales todo esto para que la información llegue hacia ustedes de primera mano y sin ningún filtro entendemos nosotros que los tiempos cambian y que ahora buena parte de la población salvadoreña usa redes sociales para informarse plataformas por ejemplo como YouTube Twitter TikTok entre otras ahora están siendo usadas para este fin para una función que antes era reservada para un reducido número de personas que se creían dueños de esa verdad el llamado cuarto poder era el que decidía qué tipo de información llegaba a la gente y cómo esa información llegaba a la gente no había realmente una opción ahora sí la tenemos eso cambió gracias a la apertura que se mostró que se ha mostrado ahora y que se ha mostrado a través de la iniciativa del presidente Ernesto Castro que ha abierto las puertas de este órgano legislativo para que todas las personas que busquen informar de primera mano a nuestra población puedan hacerlo creadores de contenido por ejemplo aquí están y tienen toda la total libertad de informar de la mejor forma que a ellos les parezca y eso es lo que nosotros estamos buscando eso es la libertad de prensa ahora nosotros estamos ahora podemos decir que sí existe una democratización de la prensa de la información eso que antes estuvo simplemente en un grupito de personas ahora eso ha cambiado y ahora la población la que decide cómo es que quiere informarse qué tipo de contenido es el que ellos quieren consumir esa es una libertad que nosotros debemos defender aquí nosotros valoramos la diversidad de opiniones la diversidad de perspectivas aquí existe un ambiente de tolerancia hacia las diferentes posturas políticas y sociales y la libertad de expresión también se extiende hacia la ciudadanía en general y nosotros por ejemplo podemos hacer uso de esta libertad de expresión por ejemplo por medio de manifestaciones redes sociales blogs de cualquier forma el día de ayer por ejemplo tuvimos algunas expresiones de esos tipos en las calles y a diferencia de otros países de primer mundo aquí no hubo represión de ningún tipo aquí sí se respetan las libertades de la población la libertad de prensa es un valor fundamental en el salvador y esta libertad que tiene la población salvadoreña de elegir la forma y el medio para informarse como ellos lo estiman conveniente es lo que nosotros debemos defender si los medios tradicionales se han quedado en el pasado y no han entendido cómo conectar con la gente hoy en día pues solo muestran que no evolucionan con la sociedad misma y eso es ya la misma población la que lo va a premiar o lo va a cobrar así que no me resta más que felicitar a quienes se dedican a informar de una manera objetiva a la población residente en nuestro territorio como también a nuestra querida diáspora de verdad gracias por esa enorme labor y felicito también a nuestra población por haber alcanzado ese nivel de madurez tal que ahora saben quienes intentan informarles y quienes quieren mentirles ellos mismos le han quitado ese monopolio de la información a quienes les quieren mentir aunque nosotros los salvadoreños estemos viviendo una realidad bien diferente a la que estos medios intentan vender una narrativa que ya nadie compra gracias a Dios gracias presidente gracias diputada tiene la palabra el diputado Carlos Brook libérenlos ya libérenlos ya decía una persona en sus redes haciendo uso de su total libertad de expresarse lo que nos llamó la atención es que ella pedía que se liberaran a los mareros que tanto daño le han hecho a los salvadoreños pero no es ese el tema ahorita sino que ella pudo hacerlo es más después pudo ir a sus medios amigos y y le replicaron ese mensaje muchísimas veces muchos salvadoreños he indagado con bastantes decían pero como es posible que quiera liberar yo les decía miren eso es el tema de trasfondo lo bueno es que lo pudo decir lo bueno es que lo pudo expresar yo invito a esa persona que no sé si se refería a liberar a periodistas que en su imaginario hayan sido capturados porque tal como dijo mi colega Ceci Callejas un caso no ha habido aquí en este país durante este gobierno uno de ninguna persona que haciendo uso de su libertad de expresión vaya presa vamos a hacer una aclaración la libertad y lo mencionaba también Sueci la libertad es de expresarse pero esa libertad va a terminar si se comete un acto como creo que también hubo en algún caso de una persona donde la persona agredida puede ir a los juzgados y decir miren aquí difamó pero ahí no tiene nada que ver el gobierno ni tampoco tiene nada que ver esta asamblea ni la bancada hacia esos son los juzgados de nuestro país es la libertad de los señores youtubers de la prensa gráfica del diario de hoy de todo el mundo si la libertad de expresarnos es inherente al ser humano así como también de cada ciudadano tiene que saber cuándo y respeta las leyes de un país aquí estamos hablando porque mencionaba también alguien aquí decía es en serio yo les voy a contar algunas cosas en serio del periodismo donde yo he trabajado desde hace unos 30 años hasta entrar a esta asamblea si tristemente era en serio que Alfredo Cristiani levantaba el teléfono llamaba al editor general del diario de hoy y le decía cambiame esa portada ya así lo decía con ese tono también cualquier similitud es pura coincidencia y se cambiaba el titular del diario de hoy patético decía también patético es que los periodistas pagados por soros se sientan con la libertad tal que tengan incluso temas pendientes con acoso de periodistas de sus medios patético patético es tener también un exfuncionario de Mauricio Funes que se prestó periodista también escribe creo libremente en un periódico argentino y se prestó a hacer de testaferro cobró sobre sueldos eso es patético sinvergüenza sinvergüenzada a mí sinvergüenza me parece que los medios amigos de esos partidos unipersonales no hayan publicado nada cuando el secretario general de uno de esos partidos fue acusado por maltrato a una mujer eso es sinvergüenzas indignante indignante que utilicen el dolor de un pueblo que lleva alrededor y a mí me parece hasta duro tener que hablar de cifras y de números de 120 mil muertos en la paz que ellos supuestamente diseñaron en su democracia inventada y pagada por organismos internacionales que no funcionó ¿verdad? indignantes que utilicen el dolor para vender y todavía si el pueblo salvadoreño les dijo no compramos no consumimos consumimos su mal periodismo y por eso se van también se dijo aquí esas son empresas privadas S.A.D.C.B. tienen que pagar impuestos ahora los pagan antes no porque en esta asamblea legislativa quedaban bien todos esos diputados corporativos quedaban bien y nunca se atrevieron nunca se atrevieron o Rodolfo Parker se atrevió en algún momento a decir a su otro jefe ahí en el porque él es editor o era no sé dónde estará ahorita tal vez online también desde Alemania donde esté da órdenes todavía al diario de hoy le dijo alguna vez miren pague impuestos no sea sin vergüenza no empresas S.A.D.C.B. como cualquier otro como cualquier emprendedor como cualquier persona que tenga un negocio se deben pagar impuestos pero eso es lo que todo toda empresa debió haber hecho siempre también se habló de la APES aquí yo le voy a contar también que en una época la APES era era conocida por las fiestas donde se derrochaba alcohol y había todo ese tipo de relajitos porque se le recuerda que la APES es una institución que el Estado le daba dinero o le da no sé todavía habría que revisar eso quizás eran fiestas famosas unos bacanales la APES se reunía a eso solamente y mientras todavía estaban un poco sobrios hablaban de revoluciones y hablaban de no sé qué cuentos Mauricio Funes iba ahí por cierto ahí se le veía hay otra asociación también la CIP que la he visto bastante interesada en El Salvador ahora le voy a contar qué es la Sociedad Interamericana del Periodismo tiene un nombre muy elegante sí son unos señores ahí en Miami que se reunieron a unir a todos los periódicos de Latinoamérica de ultraderecha van a averiguar quién financia la CIP y de dónde salen esos fondos y vamos a ir siempre a dar con aquellos nombres de aquellos financiistas y ellos se autoproclaman Sociedad Interamericana pero miren los periodistas y la gente que dice lo que quiere expresarse son libres no necesitan de ninguna sociedad de nada y menos de esa gente en Miami amigos alguna vez hasta de Pablo Escobar no no necesitan los señores youtubers no necesitan de una sociedad ellos se paran frente al micrófono esta mañana nuestro jefe de fracción les hablaba y les hablaba y ellos hablaban hicieron preguntas libremente una youtuber que me parece que no estaba muy contenta con el trabajo de nuevas ideas y lo pudo expresar yo no vi que Cristian Guevara mandara a llamar a la seguridad y que la sacaran al contrario después la vi en los pasillos ahí tienen derecho y tienen derecho a agarrar sus celulares y escribir lo que yo como periodista por lo menos les puedo contar en un momento tuve que inventarme hasta seudónimos para poder escribir una opinión hace 30 años porque si no aquí si había persecución y quienes gobernaban en ese momento hoy los hemos visto un poco calladitos ahí no hablan de eso verdad y menos van a hablar si les toquea a su gran jefe que también anda desaparecido y esa cuestión de persecución también si hay libertad por ahí también salían diciendo que le iban a poner filtros a la información y a la libertad de expresarse miren esto de los filtros yo soy fotógrafo en los filtros lo que hacen es transforman una realidad si uno le pone un filtro de un color pues cambia ese color la imagen que se está viendo y eso es lo que se han inventado les quieren poner filtros a ustedes señores youtubers y a todos los salvadoreños que se quieran expresar ellos pretenden ponerles un filtro un cepo taparles la boca y a cuenta de que que privilegio tienen ellos o ellas ninguno más que la persona que quiera expresarse en sus redes de manera libre los filtros son como coladores que quieren dejar pasar alguna información claro en aquellos tiempos en aquellos tiempos de arena de FMLN así se manejaba la realidad de este país como ya se ha comentado esta noche aquí manden a callar a este y no crean que siempre era con una persecución que si la hubo hubo muertes también lo hubo hubo gente muerta hay un listado enorme enorme durante los gobiernos del FMLN y de arena hubo periodistas y gente ligada a medios que murió porque a algunos no les gustó lo que se decía eso vamos a ver si se atreven también a mencionar esos listados díganlos ahí están un listado enorme por cierto triste pero también había otro tipo de persecución cuando el capo de un partido decía ciérrenle a esa persona a esa empresa porque dijo tal cosa porque osó expresarse contrario a un banco o contrario a un empresario de grandes cadenas de supermercados que por cierto no pagó IVA durante mucho tiempo y eso una persona se atrevió a decírselo en público en un artículo periodístico y esa persona fue mi padre y les dijo ¿y qué solamente va a pagar IVA el pueblo salvadoreño los salvadoreños de a pie y por qué ese señor Callejas no va a poder no va a tener que pagar el IVA a cuenta de que como decía un amigo español periodista por cierto y muy bueno me decía Carlos cuando vino a trabajar aquí pareciera que aquí las leyes y la justicia funciona solamente para la gente de abajo porque veía este periodista con una visión desde afuera que todos los señorones para ellos no había ley claro después le tuve que contar hace poco porque él está en Alemania ahora viviendo allá y le dije es que ellos tenían pagada la justicia hombre ellos pagaban los magistrados ellos tenían al fiscal también ahí por eso era la explicación de por qué ellos creían que la justicia no era para ellos pero cuando mi señor padre mencionó que aquí no se pagó el IVA por parte de esa empresa financiista principal o por ese señor de ese partido de ultraderecha fue callado se le llamó y se le amenazó se le dijo si seguís hablando no vas a tener más clientes y eso pasó hace 25 o 30 años ¿quién gobernaba ahí? los grandes defensores de la libertad ¿de qué libertad? de la que ustedes me pusieron a punta de pistola con un Roberto de Aguizón mandado por los oligarcas por favor si preguntaba a una persona aquí hace un rato que si eso era en serio esas historias son en serio y son tristes también y son dolorosas y este país porque los salvadoreños lo decidieron superaron ya esas historias y está cada uno de los salvadoreños escribiendo la historia que ve pasar día a día y vayan allá afuera atrévanse a ver si algún presidente de una asamblea legislativa antes fue a la campanera hablar directamente con la gente nadie se atrevió ¿verdad? ningún presidente porque se sentaban ahí y solo esperaban el telefonazo yo vi al presidente Ernesto Castro el día de ayer hablar y mucha gente escucharlo y mucha gente que pudo haber dicho no estoy de acuerdo pero como no van a estar de acuerdo cuando lo que se ha hecho les ha beneficiado a ellos y el presidente Castro también ejerce su libertad de expresarse y de ir con una cámara con un micrófono y hablar en la campanera y eso es libertad no es la que dicta Soros eso no es libertad y tendrían que darse cuenta y a los salvadoreños se les dice y a los periodistas del mundo se les dice que vengan a este país y que constaten lo que se vive no se queden en sus cómodos escritorios o en esos bares allá en Berlín o en Washington creyéndole a todo lo que les manda aquí un par de periodistas desquiciados que han consumido tanta tanta cosa que ya pues no saben ni lo que hablan tanto que hasta se sienten perseguidos y el delirio un tremendo puede llevar a sentir que hasta los marcianos me van a perseguir pero yo invito a que vengan aquí los verdaderos informadores y los estamos viendo porque vemos constantemente en las redes libres que no tienen filtros hemos podido ver a jóvenes de todo el mundo disfrutar de este país decir lo que viven bueno ellos en su en sus delirios pensarán que está ahí el secretario de prensa la secretaria de comunicaciones diciéndole a cada turista que entra que tienen que decir tal cosa o la otra no así que miren si no se creen que hay libertad aquí es porque ustedes no la tienen internamente vívanle vívanla atrévanse si estamos en un país que al fin está pudiendo ser libre libre incluso de todas esas maras que nos doblevaban doblegaban y nos ponían de rodillas y que ponían sus sus estados de decepción sus toques de queda y si no quemaban los buses con la gente adentro ahora hay libertad vayan y pruébenla pero vayan primero a probarla frente a sus financistas y frente a sus jefes de partidos incluso los que andan ahí con problemas de haber maltratado mujeres tengan esa misma gallardía con la que vienen a hablar aquí y háblenle así a esa gente que les paga o que les manda los guiones a las laptops antes de tomar la palabra muchas gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra la diputada Claudia Ortiz gracias presidente quiero pedirle públicamente al diputado Carlos Germán Bruch que se retracta de lo que acaba de decir porque está mintiendo ningún diputado de esta asamblea legislativa ha pedido que se liberen criminales hemos pedido que se liberen a los inocentes que han sido detenidos durante el régimen de excepción en el marco de ese margen de error que las mismas autoridades han reconocido y también quiero pedirle a todos los generadores de contenido que nos acompañan hoy a los que nos están viendo que en el marco del día mundial por la libertad de expresión también verifiquen la veracidad de las declaraciones que este diputado ha hecho muchas gracias presidente gracias diputada tiene la palabra el diputado cristian que varas gracias presidente bueno ya que está exigente alguien también le voy a exigir que demuestre si Mario Gómez es periodista porque lo acaba de calificar como periodista es en serio diputada el ejemplo que ha puesto se lo voy a leer y le voy a leer una declaración que puse ayer y le guste o no le guste a este tipo y a cualquier periodista de este país por cierto yo estudié periodismo fui el primer periodista del faro por si le duele y aunque se retuerzan nunca cobré ni un dólar en cinco años por estar en el faro ni un dólar eso es periodismo independiente no los sueldos de tres mil o cuatro mil pesos y por lo que están llorando ahora en serio diputada usted considera a Mario Gómez periodista le voy a poner un ejemplo ayer en mi tweet hace dos años la asamblea legislativa dejó de ser el patio trasero de la embajada americana de El Salvador y le pusimos fin a los diputados mascotas que tenían nosotros tenemos bien claro que solo respondemos a los salvadoreños y yo nunca me voy a dejar poner ningún collar de chucho en serio diputada su periodista estrella me respondió claro es que los cerdos no se vienen bien con collar podrá estar gordito mi esposa me lo pasa diciendo pero eso es lo que un periodista va a responder aquí está miren aquí está miren aquí está para todos los que están grabando el periodista estrella que acaba de defender la diputada en serio pero no sigue hace 11 minutos 11 minutos me cita don Cris Guevara G mejor conocido como don Cerdónio Ruín dice que ya no le pregunten chulada de periodismo fíjense que yo 5 años estudié no dejé ni una materia y no me acuerdo que en ninguna que en ninguna materia ni en primer año estuviera insulto a las fuentes en ninguna creo que dejé esa materia diputada mi mamá decía que no entraba a clases cosa que era verdad pero gracias a Dios pasaba todas las metarias pero esa clase yo no entré a la de insulto a las fuentes ese es el periodista que defiende que por cierto no es periodista porque estos tienen la costumbre de que un día se ponen que son expertos digitales se quitan la cachucha y el otro día son periodistas y el otro día son etnógrafos etnólogos biólogos astronautas yo no sé cuántas cosas se ponen así son lo que es un clonador de tarjetas y por eso ando yendo y para colmo dice comunista y se va a huir a Estados Unidos belleza belleza el comunista porque no se va a huir a Venezuela si es comunista porque no se va a huir a donde Ortega si es comunista y por cierto si ustedes acaban de revisar lo que ella dijo omitió la parte más importante de la ley por la que me sancionaron y si ustedes ven ella está diciendo que las pandillas tienen derecho a expresarse porque yo dije o cuando introdujimos la ley por la que la bancada votó y me respaldó en esa iniciativa decía a los medios que transmitan mensajes de las pandillas que causen miedo hizo sobra a la población miedo hizo sobra hace un año si una pandilla decía que había toque de queda este país temblaba si hace un año una pandilla decía que iban a matar 20, 30, 40, 50 salvadoreños miles de familias se arrodillaban y se persignaban porque lo iban a cumplir ahora podemos quitar esa ley y no va a pasar porque si viene un pandillero dice voy a matar a alguien ya me imagino las denuncias en las redes sociales está guiando al ministro de seguridad está guiando al ministro de defensa captúrenlo aquí está este marero amenazando y al secot a comer frito frijoles y tortillas frijoles y tortillas frijoles y tortillas a los del FMLN igual no crean que se salvan hipócritas si tanto defienden a los periodistas aquí quiero escuchar a los que digan que están en contra de las violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua ahí si meten presos a los periodistas díganos tengan el valor tengan el valor decir que en Cuba no hay libertad de prensa se llama gran más lo único que está permitido en ese país hipócritas y en Venezuela igual es más ahí capturan todo ah pero aquí si vienen a decir que se viola la libertad de prensa y expresión verdad ahí se rasgan las vestiduras y todo pero con su financiista Ortega y Maduro no dicen nada nosotros no tenemos la culpa ni el presidente Nayib Bukele tiene la culpa ni los salvadoreños tienen la culpa de que esos viejos modelos fracasados de comunicación estén en quiebra hace dos días se anunció que Vice News estaba en quiebra ¿por qué? porque ya no va a recibir 250 millones de dólares que tenía Vice News estaba presente en 36 países en El Salvador ¿no saben por qué? porque la franquicia se llama El Faro ¿por qué? por cierto los dueños del Faro son parientes de los dueños de facto así que es un negocio familiar esto es un modelo que lo repitieron eso no lo dicen lo puedo decir yo porque yo trabajé cinco años ahí sin ganar como repito ni un tan solo dólar yo les decía aquel día los youtubers que aquí están muchos son de oposición y está bien hoy la señora que me entrevistó a la mañana le temblaba la mano y está bien es que me dicen que le diga tal pregunta y se la respondí que no le gustó como le respondí otra cosa pero así como ella tiene libertad de prensa yo tengo libertad de expresión entonces aquí están estos youtubers a los que por cierto esos de la esquina los criticaron ahora los están usando algunos pero ellos de la esquina criticaron y se burlaron de ellos yo les ponía un ejemplo aquí hay un youtuber que sigue mucha gente y él no finge ser periodista no se llama José Periodistuber se llama José Youtuber nunca ha fingido ser periodista él produce contenido y la gente si quiere lo sigue y si no no lo sigue pero sabe quién ha fingido ser periodista Héctor Silva él sí ha fingido ser periodista porque fue periodista en la prensa gráfica muy bien se va a recibir sobre sueldos con Mauricio Funes ahí están un montón de recibos firmados de seis mil pesos fue consejero ministro viene funda factum a petición de uno de los mayores evasores de impuestos del Salvador que le pagaba tres mil pesos mensuales por mantener factum y tenerlo de periodista mascota para que le sacara las notas que quería intimidar a la gente y él tengo declaraciones de que llegaba todos los meses donde ese empresario y le decía sí mi faraón ah porque a él le encanta dar el dinero así el chumazo de pisto en efectivo ah pues con el chumazo de pisto enfrente decía sí mi faraón aparte que negoció los caballos del chapo que el mismo fiscal arenero decía que estaba en investigación y ahora ya no es negociador de caballos ya no es ministro consejero es periodista y orina agua bendita que todo lo que dice es verdad esos son los periodistas de ejemplo en serio diputado en serio o sea ese es otro país discúlpeme aquí hay otro ejemplo y voy a ver también a mencionar a los de APES que no se salvan aquí hay un periodista bueno periodista entre comillas que se llama Edwin Segura vengo yo y le digo la verdad que solo pasa tuiteando y sacando tweets como tortillas ¿quién me puede negar eso? y me saca un comunicado y junto con con la secretaria de la junta directiva dice que lo estábamos estigmatizando y no es verdad pues y no se ha burlado hasta de fuente y dice que es catedrático imagínense el daño que le está haciendo a la sociedad educando a nuevos comunicadores aquí el periodismo no lo va a matar la dictadura lo van a matar los activistas ustedes están matando el periodismo ustedes lo están matando esos periodistas tuiteros o son periodistas o no lo son y punto yo me salí yo me salí del periodismo y jamás volví a fingir ser periodista porque para mí es una profesión sagrada que a mí me costó y aquí los periodistas en este país no salen cada mañana de sus casas con miedo a que los mate a que los capture el régimen sabe con qué miedo sale cada periodista en este país con que lo despidan y sus derechos no sean protegidos ese es el gran miedo de los periodistas y ahí no está APES protegiendo a los periodistas ¿cuántos periodistas han echado el mes pasado en el diario de hoy? a varios ¿los defendió APES? no y yo retomo el consejo de Romeo Auerbach creen una asociación de periodistas que de verdad los represente que no represente los intereses de unos grupos de poder y a los youtubers si ahí han hecho a las periodistas estas el filtro que por cierto una era representante de Sánchez Serén era la comunicadora oficial no filtró todo lo que se robaron pero ahora si quiere filtrar entonces si quieren hagan el filtro que los youtubers hagan el colador y muestren las mentiras que están sacando los medios solo fíjense ayer ustedes vieron la marcha si esa marcha se llena más la piñata de mi hijo que esa que esa marcha y sacan la portada del diario de hoy bien taqueadita de gente taqueadita cuando todo el mundo ya se dio cuenta por Twitter por Facebook por los youtubers que fue un fracaso de marcha entonces ustedes hagan el colador yo solo quiero despedirme en esta iniciativa que hemos solidarizándome con los periodistas porque yo si los he visto sufrir yo si los he visto ganar bajos salarios yo si los he visto que los despidan sin que los protegen yo si he visto a las mujeres periodistas acosadas por sus jefes que es lo más común en un medio diciéndole que aunque yo ya no soy periodista sepan que en mí tienen un representante para defender los derechos gracias presidente gracias diputado tiene la palabra la diputada Claudia Ortiz gracias presidente por alusión diputado Cristian Guevara yo dije que Mario Gómez era generador de contenido no dije que era periodista así que no mienta gracias presidente gracias diputada tiene la palabra el diputado Romeo Auerbach presidente solo porque quería ubicarme o sea estamos en una proclamación de la libertad de prensa ¿verdad? o de los creadores de contenido solo será como me quedó la duda gracias gracias diputado tiene la palabra el diputado Jorge Castro gracias presidente bueno libertad de expresión si anteriormente dos colegas de la oposición bueno una de ellas tres en tres ocasiones tomó postura yo le preguntaría qué manifestación hizo en ese momento qué manifestaciones hicieron sencillamente se expresaron libremente ejercieron ese derecho a la libre expresión la mera postura de ellas expresándose lleva la esencia de la contradicción de la misma postura porque se están expresando libremente cuando se han sentado agarran el micrófono y empiezan a decir sus ideas están expresándose libremente yo no las veo temblando que algo les va a suceder saben que pueden hacerlo libremente y saben que al hacerlo no van a tener ningún problema cuando hablamos también y ejercemos una postura como diputado debemos de hacerlo responsablemente no sencillamente como en el pasado solo generar una postura político partidaria a lo que están acostumbrados pues sí porque no me puedo parar aquí decir que no hay libertad de expresión y al mismo tiempo estoy expresándome libremente el mero acto en sí goza de una contradicción porque si no hubiera libertad de expresión no podrían pararse ahí a expresarse libremente entonces hay que ser serios porque el pueblo salvadoreño ya sabe medir estas mentiras sabe calificarlos sabe que estas son actitudes precisamente de una política vieja que ya no trabaja acá en nuestro país también cuando hablamos de libre expresión no podemos solo vincularlo a periodismo si todo el pueblo salvadoreño tiene derecho a la libre expresión constantemente ejercita este derecho entonces no solo lo vinculen al periodismo bueno aquí tenemos compañeros youtubers y generadores de contenido que precisamente expresan su libre voluntad en el ejercicio de la libre expresión entonces cuando nosotros hacemos un viraje hacia el pasado y vemos realmente como callaron esa libre expresión por ejemplo tenemos a Roque Dalton que lo callaron la misma gente del FMLN eso es callar la libertad de expresión no importando precisamente ni siquiera que era un miembro activo de ellos ahí si no había libertad de expresión la manejaban como querían y eso de gobierno la callaban como querían pero ahora hay libertad de expresión ahí en la esquina la ejercitan en cada plenaria en cada día de la semana suben contenido a las redes y que hacen al hacerlo ejercitando la libertad de expresión yo no veo presa a las compañeras y a los compañeros colegas diputados de la esquina es cierto son irrelevantes sus opiniones no le importan al pueblo salvadoreño pero ejercitan su libertad de expresión entonces cuando ellos dicen a diestra y siniestra que aquí no hay libertad de expresión creen que solo va dirigida a un sector y cuando de manera amplia aquí en el país se respeta la libertad de expresión para todo el pueblo y aunque no lo creamos ellos son parte del pueblo y vienen como digo a cada plenaria a ejercitar en el debate su libertad de expresión la bancada no los calla e insisto yo no les veo temblando las piernas porque están ejercitando esa libertad de expresión lo hacen tranquilamente y al terminar la plenaria se van a sus casas tranquilamente y duermen tranquilamente diferentes que violenten la ley porque aquí el peso de la ley si les va a caer a todas las personas que violenten la ley así que una vez más quiero pedirles a la oposición a la oposición que sean serios que este es un momento importante para el país la manera de hacer política anterior vieja a la que aprendieron de sus antecedores asesores precisamente ya no es la política actual donde el pueblo salvadoreño nos califica de una manera objetiva por favor siéntanse libre como se han sentido libres de ejercitar la libre expresión muchas gracias presidente gracias diputado tiene la palabra la diputada Dina Argueta gracias presidente es a veces hasta recible y lo que denota es que no sé por qué pero están nerviosos pareciera que el filtro los tiene nerviosos a varios aquí en esta asamblea legislativa porque desde que anunciaron su creación y puesta en marcha todas las semanas vienen a este pleno y hacen referencia a lo mismo no sé por qué están nerviosos si el que nada debe dicen ustedes nada teme y miren la verdad es que bueno un diputado que me antecedió decía que los que violentan la ley les caerá todo el peso ah bueno pero entonces si eso fuera así colegas se quedarían sin mayoría en este pleno eso pasaría pero claro la ley no aplica para ese lado y pareciera que aquí algunos confunden lo que es libertad de prensa con libertad de expresión vayan y lean un poquito al menos al menos vayan y busquen en google qué significa la libertad de prensa porque no es igual que aunque está íntimamente relacionado y que uno de sus principios fundamentales es el derecho a la información hay que comprender qué significa la libertad de prensa quiero también porque hace un rato algún colega diputado decía miren hay que hacer y dar ejemplos de cuáles son las violaciones a la libertad de prensa en este país bueno en marzo y abril del año 2022 y bueno podemos citar incluso muchos más casos pero un fotoperiodista de un periódico escrito fue agredido por militares en la colonia Santa Lucía en Hilo Pango lo pusieron contra la pared le quitaron su cámara le tomaron su teléfono y le obligaron a borrar todo lo que había documentado esa es una violación a la libertad al libre ejercicio de ese fotoperiodista ah pero más adelante unos días después también hubo reportes de diferentes medios de diferentes medios que sujetos desconocidos hurtaron un equipo informático también a un medio de comunicación luego tuvimos otra información también en el año 2022 que militares nuevamente habían retenido a periodistas a periodistas en la campanera y entonces si eso no es una violación al libre ejercicio y al derecho que tiene la población de ser informado que significa cuando son las instituciones o las diferentes instancias del Estado utilizadas para coaccionar a periodistas en su libre derecho en un libre ejercicio ah pero aquí hay libertad de prensa ah pero aquí hay libertad de expresión es que porque ustedes todos hablen o publiquen lo que ustedes quieran en sus redes no significa que este país tenga libertad de prensa entonces hay que saber diferenciar eso colegas porque no se puede hacer un manejo discrecional y miren por último hay colegas diputados aquí que en sus intervenciones se atreven a hablar de acoso pero han sido señalados por acosadores incluso hasta de menores eso dicen también la fuente Bea entonces no hay que ser tan doble moral para venir a hablar aquí de temas cuando tienen cola que les pisen y yo precisamente en este tema que mañana todo mundo va a estar hablando de la libertad de prensa que existe en este país quiero hacer un llamado a todos a periodistas a periodistas a hombres y mujeres de forma independiente que realizan una labor de informar que más allá de los atropellos que de forma institucional se están dando en este momento hay que hacer valer el derecho que tiene la ciudadanía por conocer la verdad pero también hay que dar a conocer todos los atropellos y las violaciones que desde el Estado en sus diferentes expresiones se están materializando ahora también decían aquí unos colegas diputados que han sido periodistas ya me imagino yo el nivel o el tipo de información que le daban a la población y pareciera que lo que les duele ahora es que no reciben el salario o no recibieron el salario que ahora otros reciben eso es lo que ha quedado en evidencia o en el ambiente aquí en este pleno porque hablan con dolor no hablan precisamente con el dolor que necesita la población o el derecho que tiene la gente de ser informada de eso quisiéramos hablarlo pero para esa conversación no están preparados gracias presidente gracias diputada tiene la palabra la diputada Elisa Rosales gracias presidente hemos escuchado las diferentes intervenciones de la oposición en las que se nota que no han entendido que nuestro país está cambiando y que la población salvadoreña ya no consume la información entre comillas que comparten esos medios tradicionales porque simple y sencillamente perdieron la credibilidad le mintieron demasiado al pueblo salvadoreño están hablando de pauta publicitaria como método de castigo y es que es increíble que vengan a aceptar a este pleno y a defender esas prácticas a las que estaban acostumbrados en las que se llevaban los maletines negros a esos canales a esos medios tradicionales y que esa era la única manera en la que subsistían porque este gobierno no se está prestando a ese tipo de prácticas corruptas en las que los maletines negros eran lo más común para poder manejar la información para poder manejar la versión de la verdad que más les convenía y es que están defendiendo un periodismo tan bajo están defendiendo a esas prácticas de antes de los partidos tradicionales a mí ni me extraña porque tienen como referentes a Paolo Luers que se sentaba allá con las pandillas a negociar a nombre del partido Arena pero de partidos que se dicen nuevos y que se dicen que defienden los ideales de los salvadoreños pero vienen a defender lo mismo de siempre hablemos por ejemplo de Juan Martínez Dawison él se fue un periodista entre comillas que se fue a vivir un año con pandillas y solo Dios sabe todo de lo que él fue cómplice durante ese año y después se atrevió a decirle al pueblo salvadoreño que las pandillas cumplían un rol fundamental en la sociedad salvadoreña y que sin pandilleros este país iba a colapsar ese es el periodismo que están defendiendo ustedes por eso los salvadoreños ya no ven esos canales por eso los salvadoreños ya no leen eso el diario de hoy ahora está mandando su edición de dos días porque saben que el único objetivo que cumple el diario de hoy es ir a madurar los aguacates de los salvadoreños porque los salvadoreños ya no nos leen ese es el periodismo que están defendiendo y es que es increíble que ahora ustedes vengan a creerse dueños de la verdad y a inventar estos proyectitos del filtro donde le van a decir a la gente que es lo correcto y que es lo que ustedes no consideran correcto por Dios si los salvadoreños son los únicos que tienen la capacidad de poder decidir cómo informarse los salvadoreños son los únicos que deben decidir qué van a escuchar si van a escuchar esos medios tradicionales o si van a escuchar a los que vienen también del pueblo a informar la verdad de lo que está pasando en nuestro país porque es bien triste como esos medios tradicionales incluso se han atrevido a llevar noticias que son completamente falsas ante organismos internacionales y después se ponen a hacer esos comunicados de la APES donde se ponen a decir que ay pobrecito sus periodistas están siendo atacados increíble después de cómo esos periodistas atacan a cada uno de los miembros de esta bancada mayoritaria donde le han faltado el respeto a diferentes colegas diputados y diputadas y aún así dicen que acá tienen miedo tienen miedo ellos pobrecitos de verdad que es inconcebible que ustedes vengan a defender ese tipo de prácticas los salvadoreños están claros que nuestro país ya cambió los salvadoreños están claros que ya no vamos a seguir con una venda en los ojos como ustedes querían tener antes ustedes no son dueños de la verdad ustedes no son dueños de nuestro país como lo creían antes que veían a nuestro país como una finca y ustedes decidían qué era lo que iban a conocer y qué era lo que no iban a conocer los salvadoreños ahora hay diferentes formas para que el salvadoreño decida cómo informarse y no necesitamos un filtro lo que se necesita es estar de la mano con el pueblo salvadoreño es informar de manera verídica de manera objetiva no puede ser y hasta dicen acá es en serio sí es que es que es increíble cómo vienen a defender eso la verdad que ya esta asamblea legislativa pues va a tener este comunicado para poder decirle a la población salvadoreña para poder conmemorar una fecha que es importante porque en las democracias estas fechas son importantes y aunque a ustedes les duela el pueblo salvadoreño sigue de la mano con este gobierno sigue de la mano con esta asamblea legislativa y está dejando atrás la poca credibilidad que todavía tenían esos medios tradicionales que a mí me parece absurda la manera en la que están tratando siempre de manipular la información me parece absurdo cómo todavía piensan que el pueblo salvadoreño les va a creer y es que han demostrado una y otra vez con esos pseudo periodistas que lo que menos están haciendo es construir un mejor país cada día tienen un nivel más bajo de lo que ya venían adquiriendo definitivamente es una decepción que diputados vengan a defender esas malas prácticas es una decepción que los que se dicen representar al pueblo salvadoreño vengan a hablar de que hay pobrecitos se les ha utilizado la pauta como como medio de castigo por Dios de verdad están aceptando los maletinazos que se le daban antes a esos medios absurdos están aceptando que como ya lo plantearon algunos colegas diputados son empresas privadas que tenían una administración nefasta y que le ha tocado a los pobres periodistas pagar las consecuencias de esas malas prácticas que en el pasado eran lo cotidiano y era la única manera en la que sobrevivían estos medios dicen que se han atacado a los diferentes panfletos que tenían y lo único que se les ha hecho es que paguen impuestos como todos los salvadoreños eso es lo único que se ha hecho y es increíble que sigan defendiendo esas prácticas pero el pueblo salvadoreño está claro el pueblo salvadoreño ya busca diferentes maneras de informarse es por eso que es importante el papel de los diferentes creadores de contenido para que llegue la verdad al pueblo salvadoreño y así ellos puedan decidir si se van a quedar con esos medios tradicionales que se creen dueños de la verdad todavía o si van a llegar a informarse con otras fuentes de información la verdad que a mí me parece que esta discusión ha sido bastante esclarecedora para el pueblo salvadoreño porque ellos esa oposición siguen defendiendo a ese periodismo que se volvía vocero de las pandillas en nuestro país siguen defendiendo ese pasado al que ya los salvadoreños no quieren regresar siguen pensando que nuestro país va a ser el que era antes pero no nuestro país está avanzando nuestro país ahora es un lugar seguro nuestro país sigue construyendo una democracia cada día más fuerte y eso va a seguir así definitivamente porque no nos vamos a detener por una oposición que cada día es más débil muchas gracias presidente gracias diputada tiene la palabra el diputado Guillermo Gallegos muchas gracias presidente muy buenas noches primero quiero felicitar a la bancada de nuevas ideas porque son ellos los de la iniciativa para que se apruebe el comunicado para conmemorar el día de mañana la libertad de prensa iniciativa que no han tenido los partidos políticos que están criticando el comunicado y que tratan de desviar la atención de la importancia de defender la libertad de prensa hablan otros temas como el derecho al acceso a la información libertad de expresión no el diputado Auerbach nos centraba un poco en el tema mañana se conmemora el derecho a la libertad de prensa derecho que ha sido respetado en este país y que se le ha protegido yo recuerdo cuando el diario latino o colatino como se llamaba en su momento se quedó sin papel para poder publicar fue el presidente Nayib Bukele el que se ofreció y el que donó para que ese diario pudiera seguir publicando había tenido un boicot ese periódico por parte de un partido político y lo habían asfixiado totalmente pero fue el presidente el que donó y aquí hay una realidad aquí hay buenos buenos periodistas a quienes los felicitamos y a quienes respaldamos y como le decía el diputado Cristian Guevara a quienes se le va a defender pero hay malos periodistas ligados a estructuras criminales abusivos que se creen que tienen el derecho de incluso quitar una banda amarilla donde la policía está haciendo un procedimiento policial a traspasar esa banda aquí ha habido abuso por parte de periodistas para difamar abiertamente a quien ellos han querido y se han creído dueños de la verdad y que lo que ellos publican es lo único cierto y aunque uno dé una respuesta esa respuesta nunca le va a valer para desvirtuar lo que ellos escriban esos periodistas que se han autoexiliado por conveniencia a otro país porque de aquí a nadie se le ha sacado lo han hecho sencillamente porque ya no les es rentable seguir adquiriendo dinero por parte de las pandillas porque eran los voceros de los pandilleros a través de sus publicaciones exceptuando al diputado Guevara como él dijo nunca cobró un 5 en el periódico El Faro muchos del Faro estuvieron o están involucrados con grupos terroristas y por eso han huido nadie los ha seguido no tienen ninguna orden de captura pero la conciencia el temor los hace abandonar el país porque saben lo que han hecho en El Salvador entonces yo creo que hay que centralizarnos en el tema si están preocupados están por la libertad de prensa pues esperamos que voten y acompañen con sus votos el comunicado que la asamblea legislativa de El Salvador va a sacar en favor de la libertad de prensa pero una prensa objetiva veraz sin sesgos sin tener patrocinadores que los hagan publicar lo que ellos quieren a mí me extraña un partido político que hoy se ponga en defensa de uno de estos periódicos cuando fue atacado sin ninguna misericordia en años anteriores y o que hablen que se está vulnerando de la libertad de prensa si fueron víctimas también de estos mismos periódicos hoy las cosas han cambiado en El Salvador hoy ya no son los dueños absolutos de la verdad Dios guarde en aquellos tiempos que el diario de hoy o la prensa gráfica le sacaron una publicación a uno era una muerte civil en este país porque se creían dueños de la verdad pero lo decían en base a la libertad de prensa si hay libertad de prensa pero también tiene sus reglas también tiene sus márgenes también tiene que respetar y no abusar de ella esa libertad de prensa es la que nosotros vamos a cuidar y a proteger para que siga en nuestro país y yo desmiento categóricamente aquí a ningún periodista se le ha perseguido a pesar de que cometen delitos apologías de delito se le ha perseguido está capturado la diputada Sueci Calleja planteaba una pregunta que no ha sido respondida que periodista en este país ha sido capturado por cumplir su labor como periodista hasta el día de hoy ninguno 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 absolutamente ninguno esa es libertad de prensa esa es la libertad de prensa que todos queremos hoy hay otro tipo de información que poco a poco ha ido ganando espacios en nuestro país y el gran impulsor de esas nuevas plataformas de comunicación en este país fue el presidente Nayib Bukele ¿por qué? porque los medios tradicionales no le daban entrevista alguna no lo invitaban le sacaban de contexto sus declaraciones le cerraron todos los espacios para que él no pudiera darse a expresar ¿y qué hizo él? los famosos Facebook Live sin ninguna restricción y que llegaban a todas partes del mundo no solo en El Salvador se quedaban eso es lo que teníamos antes hoy es diferente así es que el reto es para los colegas que voten si es de verdad que están hablando y quieren sumarse por la libertad de la prensa en este país voten si no pues creo que es de más que sigamos en esta discusión queriendo señalar cosas que en este país no pasan muchas gracias presidente gracias diputado tiene la palabra la diputada Anabel Belloso gracias presidente muy buenas noches colegas diputados y diputadas en torno al tema en cuestión quiero iniciar primero haciendo un reconocimiento un gran reconocimiento a todos los periodistas comunicadores de nuestro país que definitivamente viven retos cada día para el libre ejercicio de esa función la función de informar que es fundamental en todo país que es fundamental para el derecho a la información que tiene la población realmente no voy a repetir ya mucho de lo que han señalado mis compañeras diputadas que me han antecedido porque ha sido público las denuncias han sido públicas e incluso han traspasado nuestras fronteras en torno a la violación recurrente de los derechos de los periodistas y las periodistas en nuestro país la libertad de prensa en el Salvador en los últimos años durante su gobierno se ha visto fuertemente golpeada ahora a base de un pronunciamiento que es algo simbólico pero que no garantiza un real compromiso de cara al derecho que constituye la libertad de prensa quieren ahora venir y a distorsionar la información es tan complicado escucharle repetir mentiras esos discursos siempre cargados de desinformación y en algo que hay que basar este derecho y que es fundamental para que todo comunicador o periodista pueda desempeñar bien su trabajo es el acceso a la información pública vayan y lean los principios fundamentales de la libertad de prensa para que los profesionales o quienes ahora a través de las diferentes redes y los medios digitales comparten contenido a la población tengan fuentes fidedignas de información es fundamental el acceso a esta y uno de esos principios básicos se trata justamente del acceso a la información pública no sean hipócritas quítenle la reserva de siete años a una gran cantidad de información pública que no tiene justificación de estar en carácter de reserva y que se vuelve un muro una limitante para el libre ejercicio de la prensa vayan quítenselo porque la población no puede conocer o ustedes le niegan el derecho a conocer a través de la prensa ya sea esta escrita radial por todos los medios posibles quienes se llevan los contratos millonarios del gobierno y tampoco les queda venir a hablar de imparcialidad en cuanto a las formas de comunicar por parte del periodismo o de los medios de comunicación parecía entonces que la incomodidad es que el periodismo serio el periodismo objetivo el periodismo de investigación en el país les resulta incómodo porque les señala sus abusos y las cosas que están haciendo mal y para eso no tardaron en generar toda una red desde las instituciones primero perdón desde las comunicaciones institucionales que se ha vuelto una red de propaganda gubernamental y además de propaganda de su partido y a esto se le suma todo aquello que no conocemos a detalle porque es información reservada y además hay una mezcla rara ahí de privado y público en torno a la creación del diario El Salvador que además se ha conocido por estas investigaciones periodísticas que hay fondos públicos detrás de esa creación para una herramienta que es meramente de propaganda cuando realmente ustedes en su práctica del ejercicio de la función pública incluso con los tweets que publican dejen de ejercer acoso intimidación y ataquen a aquellos que les son incómodos a través del ejercicio de la prensa vengan y hablen de ese derecho de ahí les queda realmente grande darse esos baños de pureza que hoy están emitiendo aquí no sean hipócritas gracias presidente gracias diputada tiene la palabra el diputado William Soriano muchas gracias presidente muy buenas noches al pueblo salvadoreño a los colegas que estamos todavía aquí trabajando a esta hora a mí me llama mucho la atención que habiendo suficiente evidencia de periodistas o personas relacionadas al ejercicio del periodismo asesinados por décadas no se hayan pronunciado por ellos nunca era tal la inseguridad en el salvador que era fácil decir a las pandillas asesinaron a tal persona a las pandillas lo asesinaron pero no fue por el ejercicio periodístico sí esa era la realidad en el tiempo de ellos asesinaban periodistas pero era tan fácil escudarse en las pandillas que nunca se pudo conocer de verdad quiénes eran los que enviaban a esos pandilleros pero yo le voy a dar un poco de información y algunos listados para que se refresquen la memoria de que en su gobierno sí asesinaban periodistas no nos vayamos tan lejos 8 de mayo del 2007 alirio alfredes chávez atacado a tiros por supuestos miembros de pandillas en el barrio el ángel sonsonate 20 de septiembre del 2007 salvador sánchez roque reporterio de radio cadena mi gente colaborador de radio maya visión y ese uca asesinado frente la colonia florencia 2 de septiembre del 2009 cristian poveda asesinado por miembro de las pandillas 18 25 de abril del 2011 camarógrafo del canal 33 alfredo hurtado asesinado por dos hombres armados cuando se dirigía en un autobús hacia su lugar de trabajo 23 de junio del 2014 melida antonia amaya de 30 años productora de home news asesinada junto a su hijo de 6 meses en la colonia milagro de la paz san miguel y ustedes nunca usaron esos curules para para hablar en nombre de ellos hipócritas que son donde estaban ustedes 12 de julio del 2014 desconocidos asesinan con arma cortopunzante a carlos josé orellana de 23 años camarógrafo del canal 99 28 de abril del 2015 locutor deportivo luis rosa asesinado a disparos mientras transitaba con una bicicleta por la calle principal del proyecto nueva vela en san miguel corresponsal de la emisora cadena monumental vamos a irnos más adelante porque la lista es amplia 7 de junio del 2016 se ha encontrado el cuerpo de pedro antonio portío garcía en la playa las flores fundador del canal 12 canal 21 y 33 en área de producción ah no es que parecía que ustedes vivían en el país de las maravillas verdad donde estaban quien gobernaba en el 2016 perdón no era el profe Sánchez Serena en que gobiernos pasaban estas cosas les estoy leyendo con datos y fechas específicas no eran en sus gobiernos que estas personas eran asesinadas y se le echaba la culpa a las pandillas fácil era bien conveniente verdad 11 de agosto del 2017 Margarita Castillo Aguirre presentadora del canal televisión de Chapel Tique asesinada por un presunto grupo de exterminio junto a su madre y tres hermanos bien extrañas esas muertes verdad todavía no estamos hablando de los gobiernos del FMLN 22 de agosto del 2017 Roxana Cortés Barrera de Noticias Canal 29 de Popa asesinada sobre la calle antigua Nejapa 16 de noviembre del 2017 Samuel Rivas de 28 años camarógrafo de grupo Megavisión asesinado en la colonia Altavista 4 ya vamos llegando al fin de su mandato pero todavía siguen habiendo casos 14 de abril de 2018 Brian Alexander Castro estudiante de la UES de periodismo trabajando en la prensa gráfica datos como supervisor de campo fue encontrado sin vida y para terminar la lista para no ser tan larga 2 de mayo del 2019 muere asesinado a balazos en Guazapa Jesús Antonio Alá Guevara de 40 años de edad área de mercadeo de radio Guazapa lo que hemos leído aquí es periodistas personas que participaban de este sector asesinados en sus gobiernos donde estaban ustedes allá agachan la cabeza los de la esquina ahí si se hacen los suizos los bueno iba a decir otra palabra pero no se puede era bien fácil decir que las pandillas asesinaron a tal persona cuando pudieron haber otros motivos cuando despidieron el montón de gente del canal Gente B porque también quebraron un canal de tele porque eran bien jugaditos quien abogó por ellos ninguno por eso yo les digo miren cuando ustedes hablen de un filtro acuérdense de algo el filtro es el que le va a pasar la gente en el 2024 y se van a acordar de estas palabras en gobiernos anteriores era bien evidente el control de las comunicaciones que habían en el país si no le gustaba una pregunta llamaban y le decían sacame a ese y no el mismo Mauricio Funes pues le tocó vivir eso o ya no se acuerdan lo que pasa que hemos tenido también personajes que se han involucrado en el periodismo porque son sicarios de la información a quien más les paga por ejemplo Héctor Silva Ábalos cubraba 12 mil dólares en efectivo y ahí dice el mentiroso que él no sabía que era dinero ilícito casualmente este periodista que vive atacando al presidente Bukele se auto exilió aquí nadie le dijo nada lo que pasa es que como él cometió un delito ya sabía que lo iban a capturar o bueno por lo menos iba a ser procesado por el delito pero allá salen a decir allá afuera otros países que aquí se les persigue lo que pasa es que son unos saqueadores rateros mañosos y esa es la libertad de prensa que algunos defienden cuando se trata de estos personajes ahí todos salen a gritar pero cuando nosotros les demostramos que no son periodistas sino que son activistas y corruptos no les gusta si ya les dijo el presidente de la asamblea la vez pasada váyanse si aquí nadie nos tiene a la fuerza aquí todo mundo tiene la libertad de poder ejercer su periodismo como se debe con las garantías necesarias pero culpa nuestra no es que la gente no les crea la gente está cansada de que ocupen el periodismo como activismo como una forma de de querer distorsionar la realidad y es la misma gente que ha decidido no leerlos no escucharlos hay otros que utilizan sus plataformas para informar de verdad a la población y miren que bonito que no son no son periodistas pero ya hay varios que están transmitiendo en vivo sin ningún filtro porque aquí lo que estamos hablando es público y eso es lo que no les gusta lo que pasa que ustedes vienen a hablar aquí un par de cosas que son bastante torpes y que culpa que ellos saquen ese contenido pues y porque le dan material a ustedes pues eso es lo que no le gusta casualmente ahora miren como son las cosas como cambian los tiempos casualmente ahora el fmln se volvió compadre de la prensa gráfica y el diario de hoy son casi marido y mujer duermen en la misma cama desayunan juntos ve a Lorena Peña que le escriben unas notas bien bonitas así las grandes páginas antes que ni pagando se las sacaban pues pero ahora si ahí salen porque es un negocio porque están en el negocio de querer destruir el trabajo de este gobierno y están en su derecho ustedes pueden hacer el periodismo que quieran pero no pueden obligar a la gente que les crea y esa es la responsabilidad que los profesionales que ejercen el periodismo tienen informen lo que realmente sucede para ir cerrando cada gobierno puede utilizar sus recursos ya sea a través de la pauta como estimen convenientes ustedes no pueden venir a decir y a obligar a un gobierno a que paute con ustedes y por qué y qué corona tienen pues lo siento si ustedes no pudieron crecer sus negocios independientemente de la pauta de un gobierno ni modo los asesoraron mal a mí me ha tocado vivir y presenciar ofensas de periodistas ah pero si uno les responde ahí está la app con los comunicados al día pero por Natan Baquis nadie dijo nada cuando lo despidieron de un canal o cuando atacaban a José Youtuber que es un creador de contenido Youtuber ahí nadie dijo nada casualmente ahí ya no les interesa defender la libertad de prensa libertad de expresión por eso les digo sean consecuentes con sus palabras y sus acciones culpa nuestra no es que ustedes no hayan conocido cómo comunicar lo que sus gobiernos hicieron hoy le llaman redes de propaganda cuando aquí hay periodistas que tenían contratos para hacer cuñas como por 12 mil dólares casualmente son los que están en el filtro es que era un gran negocio y todos ganaban bien menos el pueblo salvadoreño así que ya me tomé el tiempo de leer periodistas asesinados en sus gobiernos no he encontrado ninguno que haya vivido la misma experiencia en el gobierno del presidente Bukele no he encontrado ningún nombre de alguien que haya sido encarcelado no lo he encontrado si lo encuentran mándenmelo para poder conocer el caso y en el siguiente ahí nos pronunciamos con ustedes también aprendan a usar las redes sociales hombre no sean arganes no cuesta comuniquen no le tengan miedo a las comunicaciones muchas gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra la diputada marlene funes gracias señor presidente buenas noches a la población que todavía sigue la transmisión de esta plenaria y a los diputados que todavía permanecen en sus curules solamente quiero recalcar y decir que estoy de acuerdo que uno tiene que ser consecuente con lo que hace y con lo que dice por algunas preguntas que aquí se hicieron en el 2016 quien era el alcalde de Conchagua y quien era empleado de proeza en esos 10 años de gobierno del FMLN digo aquí se ha dicho que no hay que jugar a ser periodistas pero es que miren jugando muchos han aprendido y todos estos creadores de contenido han empezado así han aperturado su canal y no han tenido que ir a una universidad porque ustedes hoy los han menospreciado diciéndoles no jueguen a ser periodistas si esa es la manera que ellos tienen de comunicarle a la gente una manera jocosa una manera divertida y como bien dicen ustedes la gente va a decidir que cree y que no cree la libertad de prensa y la libertad de expresión es muy bonita insisto está vinculada también al derecho a la información información que ustedes declaran bajo reserva pero también la libertad de prensa implica que uno tenga libertad de hablar pero cuando se habla sin permiso de los patrones después tenemos que convocar conferencia de prensa para pedir disculpas y retractarnos así nuestro país buenas noches gracias diputada buenas noches colegas diputados pueblo salvadoreño periodistas amigos youtubers que están transmitiendo en vivo esta sesión plenaria al igual que los canales y los medios legislativos hemos tenido una discusión muy interesante en la que sí vale la pena definir qué es lo que se está discutiendo el partido mayoritario en esta asamblea legislativa por decisión del pueblo salvadoreño nuevas ideas propuso emitir un pronunciamiento público en el marco de celebrarse este próximo 3 de mayo o sea el día de mañana el día mundial de la libertad de prensa como se define una definición general de la libertad de prensa es el otorga a las personas especialmente los periodistas y editores el derecho a la libre expresión a través de todas las formas de medios de comunicación yo creo que pues como les decía al principio los señores de la APES y de la sociedad interamericana de prensa deben de estar a la expectativa de lo que aquí está pasando porque por un lado lo que somos mayoría en esta asamblea legislativa estamos proponiendo emitir un pronunciamiento para los periodistas y la oposición está enojada no entiendo perdón quiero ser justo no es la oposición en este punto es el FMLN y la la representante del partido vamos están enojados todavía no se sabe si van a votar o no van a votar porque por lo menos en el FMLN unos reclaman y otros felicitan no 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 sabemos qué es lo que va a suceder es una es son una una caja de Pandora últimamente vamos a esperar la votación a ver pero todo indica la verdad que eso es lo que al final va a suceder seguramente van a votar en contra contra un pronunciamiento para los periodistas y se enojan me imagino que repito que la APES y la CIP deben de estar expectantes para ver quiénes van a votar en contra y quiénes van a votar a favor y que el día de mañana van a sacar no mejor más noche después de que terminemos esta plenaria van a sacar sendos comunicados condenando aquellos que no votan por un pronunciamiento para los periodistas que como decía un diputado que al final este pronunciamiento es para los buenos periodistas que son la gran mayoría lo que pasa que al final la discusión se puso de un lado y de otro por todos esos que se autoproclaman periodistas pero en realidad que todos esos son unos payasos de la información que se ponen una camisa ideológica y que se venden a cualquier postor hay que aclarar algunas cosas cuando incluso se mencionó en esta discusión que se fue por todos por todos lados menos por el pronunciamiento porque al final eso es lo que va a contar nosotros proponemos un pronunciamiento quien apoya y quien no apoya punto pero se tiene que se tiene que aclarar ciertas cosas incluso alguien mencionaba de la diputada Sueci Callejas hizo una pregunta muy puntual y ella preguntó díganme el nombre de un solo periodista detenido esto fue bien claro pues y una diputada le respondió ya tengo el nombre de uno y es Mario Gómez eso es lo que dijo luego el diputado Cristian Guevara el jefe de fracción de Nuevas Ideas sacó el currículum de este Mario Gómez en donde dijo este no es periodista y la diputada tomó la palabra y aceptó de que no era periodista y dijo que creo que era creador de contenido pero aparte de eso Mario Gómez fue detenido y no fue detenido por ser ni periodista ni por ni ser creador de contenido fue detenido porque por fraude financiero fue detenido estuvo detenido cinco días y luego y hoy ya hoy por hoy ya no está detenido pues no sé cómo será el proceso que llevará pero esas fueron las razones por las que fueron yo creo que no llegaron con una orden de captura y le dijeron mire usted está detenido por ser creador de contenido o por ser creador de periodista entonces la la pregunta no fue respondida como tal sigue siendo el hecho de que todavía no hay un periodista detenido y luego dentro de las cosas que se quieren tergiversar comienzan a hablar de los reportes y los reportes de quien de la prensa gráfica o del diario de hoy esas son las fuentes los del faro son los que hacen esos reportes y los publican no hombre pónganse serios hombre de verdad pónganse serios esas son las grandes fuentes esos son los poseedores de la verdad es que eso es lo que todavía no se logra entender yo vuelvo e invito a los generadores de contenido a los youtubers sobre todo a ellos a los periodistas pues ellos tienen su trabajo y deberían y deben de someterse pues ni modo a las reglas de los dueños de esos medios de comunicación pero yo a ellos los invito así como hicieron otras invitaciones una vez más a que vayan a las comunidades que vayan a las colonias que vayan a los barrios y que les pregunten a ellos si nosotros nerviosos no estamos si los que están nerviosos incluso lo dijeron cuando se comenzaron a poner nerviosos fue por ejemplo cuando salió el diario el salvador cuando el canal 2 que era un canal que tenían ahí tirado y que algunos presidentes lo que hacían era meter a sus amantes con sueldos de 12 mil dólares para arriba y que en ese canal no veían a nadie es que hay que llamarle pan al pan y vino al vino si es que aquí nadie se ha ido huyendo porque tienen miedo lo que pasa es que se dejaron se quedaron sin hueso tenían miedo que le sacaran sus trapitos al sol de hechos de dinero que estaban recibiendo de la partida secreta de todo lo que se robaron entonces mejor agarraron camino y allá tienen que rebuscarse allá les están dando otro sueldito para estar hablando y salir y saben que tienen derecho hombre y quien los está callando lo dijo un diputado también y no todos los días sacan sendos reportajes y quien los ha llegado a censurar y quien ha llegado a cerrarles un medio de comunicación no hombre síganlo sacando si no es problema de nosotros de los diputados que estamos aquí que nadie les crea que nadie los lea que nadie les haga caso ese no es problema de nosotros ese problema de ustedes y también completamente de acuerdo como un diputado lo dijo si el que está matando la prensa en este país es la prensa de este país punto porque quieren seguir timando quieren seguir mintiendo si aquí miedo no tiene decía alguien es que las pruebas son incluso a uno de los diputados de esta asamblea legislativa lo castigaron por una iniciativa que puso aquí en contra el periodista no de los periodistas no hombre miren hablemos las cosas como son como dice aquel aquí lo que intentaron intentaron fue salvequearnos como dice la gente en la calle y nos quisieron mandar un mensaje con esos castigos eso es lo que querían lo que ellos no tomaron en cuenta es que nosotros no nos iban a salvequear pues y que íbamos a seguir adelante y que estamos hasta el día de ahora acá porque una vez más le salió mal lo que ellos quisieron hacer y vuelvo a la pregunta que la diputada hizo ¿dónde está un periodista? no existe ah no es que dice la prensa gráfica que si existe porque fíjese que hubo un muchacho que dije por favor prensa gráfica por favor este país ya cambió y entiendo que siguen queriendo que siguen sin entender que este país ya cambió lo decía el diputado Soriano y eso es cierto si aquí lo que han demostrado siguen demostrando y seguirán demostrando plenaria tras plenaria es que están nerviosos por las próximas elecciones punto pero dejen que la democracia siga actuando en este país que la libertad de expresión sea para todos si hasta enojados estaban cuando cuando nosotros abrimos la puerta de este recinto legislativo a los comunicadores y a los youtubers si ahora están tratando de ver como así aquí es para todo están tratando de ver como como tratan de sacar las patas de esa actitud que tomaron en su momento pero que hay cosas en este país que ya no pueden volver atrás y hay decisiones que no van a dar marcha atrás y si debemos de saber definir y debemos de saber entender el diputado William Soriano da un listado de un montón de periodistas de hombres de mujeres incluso me pareció escuchar a una mujer con su hijo que asesinaron acá pero eso no le indigna a nadie que molesten a los muchachitos del faro les indigna se lo voy a repetir si se quieren ir váyanse aquí no los necesitamos si a este país no le aportan nada sinvergüenzas si ellos tienen derecho de decir todo lo que quieran que lo sigan diciendo hombre si cada vez que escriben cada vez que sacan un reportaje cada vez que siguen que la gente en este país ya sabe que no se cansan de mentir mal caen pero tienen derecho a caer mal también si quieren si nosotros no vamos a poder evitar eso los periodistas incómodos como entre ellos se han dado y aquí no es que se auto exilien lo que pasa que se quedaron sin hueso porque el tablero de ajedrez en este país a partir del primero de junio del 2019 les cambió y consiguieron un huesito allá afuera y allá están ellos están por un salario ay es que nosotros somos defensores de la verdad y de cual verdad si en el momento histórico que este país está viviendo donde la mayoría en este país estamos contentos y dándole gracias a Dios no están diciendo nada de eso no están hablando lo que el pueblo está hablando en los territorios no están hablando de eso es que estos han vivido y siguen viviendo en un país paralelo en un país que solo existe el día de plenaria acá en la asamblea legislativa si aquí no vale si lo que vale es allá afuera y como lo han dicho la mayoría de diputados ese es el verdadero filtro ellos son los que mandan al fin y al cabo nosotros aquí solo estamos de paso y los funcionarios los actuales funcionarios públicos debemos de estar conectados con la gente y escuchar el sentimiento de la gente el querer de la gente los deseos de la gente y si nosotros todavía no estamos viviendo en el país que nosotros queremos porque el país que a nosotros nos heredaron a partir del 2019 fue un país completamente destrozado en ruinas y ahora muchos quieren que el país solo con con un chasquido de dedos y ¡pum! ¡Disnailandia! no hombre tranquilos nosotros estamos arreglando todo lo que ustedes arruinaron en este país ese es nuestro compromiso lo hemos hecho y lo estamos demostrando con hechos no con discursos y no me canso de decir las acciones de ahora están matando los discursos del pasado si ni siquiera han pasado cuatro años de este gobierno ni siquiera bueno el día de ayer cumplimos gracias a Dios dos años de gobernabilidad en este país dos y en dos años se ha hecho muchísimo más que los últimos treinta años a partir de dos mil diecinueve para atrás en dos años pero por mucho el pueblo salvadoreño confía en su presidente el pueblo salvadoreño confía en esta nueva asamblea legislativa que eso ya es un hecho histórico cuando el pueblo había confiado en los diputados cuando el pueblo había confiado en una asamblea legislativa si solo ladrones existían aquí solo corruptos solo transeros que vendieron este país si de repente aflige yo he escuchado discursos de colegas que no se sabe si son diputadas o son juezas porque aquí vienen a dictaminar sentencia uno dice que se basa en pedir que salgan ya porque son inocentes de que bonito como diría William ya se hicieron fiscales jueces abogados de todos se hicieron aquí y no son defensores de los procesos democráticos de la libertad de la de las instituciones de la separación de poderes ah no eso era antes hoy ya no es que hoy como yo no puedo hoy como 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 el el tablero de ajedrez cambió hoy como ya no tengo el número de teléfono del fiscal para hablarle y decirle que es lo que tiene que hacer entonces fíjense que ya no hablemos de otra cosa son políticos que están acostumbrados a mover la raya del cinismo depende a donde me conviene la hago más para allá o la hago para acá la hago para allá o la hago para acá al fin y al cabo cínicos declaran aquí quienes son inocentes y declaran aquí quienes son culpables y en esta asamblea la mayoría son culpables ah bueno mire pero eso deje que la ley lo diga pero si sabe que es lo que ha dicho la ley con pruebas y con procesos que la mayoría de su partido son ladrones y quiere que se lo compruebe andan huyendo ¿sabe por qué? por ladrones no es que quiere hablemos pero con con hechos pues si el pueblo salvadoreño si esta discusión que ya llevamos si la gente cenando está allá tratando de acostarse si llegaron de trabajar mañana hay que trabajar aquí lo que cuenta son los resultados que como país estamos teniendo y nosotros en esta nueva asamblea legislativa somos parte positiva de ese cambio que se está teniendo en este país porque desgraciadamente para unos pocos salvadoreños incluyendo a estos autodenominados periodistas que ellos quisieran que todos los días volvieran a aquellas noticias que sacaban esos mismos medios de comunicación todas las mañanas hoy asesinaron a 30 salvadoreños y escriben decía el diputado Urbina ellos vivían de esos ríos de sangre que estaban todas las mañanas en este país ellos no son capaces ahora de presentar el nuevo país que estamos viviendo todos los salvadoreños de tratar de ver lo positivo que estamos viviendo si nosotros si nosotros ya sabemos cuál es la posición de la posición de la oposición en este país y en la oposición no solamente están los poquitos que están acá sino que también en la oposición en los periódicos en los medios de comunicación esos autoperiodistas que están incómodos ay me siento incómodo es que antes yo decía todo lo que quería nadie me decía nada pero ahora me responden y eso me incomoda vaya qué bonito los poseedores de la verdad los que destruían a cualquiera con una página de periódico los que condenaron a cualquiera por una página de periódico los que obligaban y ocupaban ese poder que tenían para causar miedo en los fiscales en los jueces cobardes y corruptos que existían en este país en las instituciones y ahora cuando el pueblo salvadoreño les dijo estamos cansados ya no les tenemos miedo son incómodos y por qué no se van yo todos los días veo los reportajes de ellos como lo dijo un colega diputado todos los días escriben lo que quieren y como quieren y entonces ¿qué hacemos? yo siempre digo tengan valor y digan lo claro traigan aquí una iniciativa o un pronunciamiento en donde digan las cosas claras las que quieren y que digan aquí miren nosotros lo que queremos es que nosotros hablando ellos y esa es la petición de ellos podamos decirles a ustedes lo que nosotros queramos y ustedes deben de quedarse callados porque la libertad de prensa tiene que ser solo para los que a mí me caen bien y la libertad de expresión debe ser solamente para nosotros pero ningún otro tipo de periodista entra aquí y ningún otro tipo de personas tampoco entra aquí tienen derecho de presentar esa iniciativa nosotros aquí como siempre y como todas las iniciativas que ustedes traen las vamos a someter a votación pero ya dejen de estarle queriendo queriendo mentir a la gente yo se lo digo como sugerencia porque a la gente más mal está cayendo cuando están hablando extrañamente de ese tipo de cosas como lo que decía anteriormente cuando citan esas fuentes no dicen el nombre de la fuente fíjate porque no que pero yo la digo las fuentes son el diario de hoy la prensa gráfica el diario el quien es más el faro el gato encerrado aquel que me está viendo no me quiere ver todo eso pero tienen derecho hombre pero este país no va a cambiar porque ustedes quieren que cambie este país va a cambiar y está cambiando bajo los procesos que la democracia dictamina y esos son los rumbos que se están llevando hay que decir las cosas porque aquí están queriendo tergiversar todo bien lo dijo una vez más por tercera vez la diputada lo preguntó hablaron de exiliados hablaron de de presos y la verdad que fue un sinvergüenza que por fraude financiero lo metieron preso repito yo no sé cómo estará el proceso no sé si salió inocente no sé si salió culpable no sé si todavía estará procesado pero la causa fue esa esa fue la causa ahí ya solo falta que digan de que uno de los periodistas que son amigos de ellos ellos también pueden hacer lo que quieran en este país que nadie les puede decir nada si el sueño y lo dijo la diputada colega si el sueño es de verdad el sueño que tienen es que metan preso un periodista nosotros no lo vamos a hacer vivimos un país democrático sigan diciendo lo que quieran pero el pueblo salvadoreño también le va a seguir respondiendo como quiere aquí nosotros ya no nos vamos a quedar callados nosotros no le debemos nada nada así que así que a continuación lo que va a haber es un pronunciamiento para los periodistas por el día del periodista así que atención señores de la sociedad interamericana de prensa y señores de la APES pongan atención quien los va a apoyar y quien no los va a apoyar muchísimas gracias pueblo salvadoreño en estos momentos se somete a votación el fondo de lo solicitado en la pieza que ha sido discutida quienes estén de acuerdo favor votar votar Gracias por ver el video. Queda aprobado el fondo de lo solicitado en la pieza 1A. Felicidades, amigos periodistas, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa.